Capítulo 4 19 de diciembre de 1976 Aves sacudió la cabeza con disgusto cuando Harry trajo de la cocina la bandeja de cabezas de cerdo crujientes y encogidas. Estoy cansado de mirarte, muchacho. Sal y busca algo más que ponerte. Eres una vergüenza con esa ropa, y decir que eres una vergüenza en un antro como este es realmente decir algo. Harry parpadeó sorprendido. Ahora, pero, pero hay gente aquí, ¿no me necesitas? El pequeño grupo de hombres que holgazaneaban en la barra bajo el débil sol de la tarde se rieron. No somos, personas, mi joven amigo. Pelotter Peps te resopló, somos clientes habituales. Eso provocó una risa más fuerte por parte de los barflies. Dalkov's chique tomó un largo trago de su bebida y le dio una palmada en la espalda a Pelotter. Ese es un buen Pel. Pel y Dalkov se habían convertido rápidamente en los clientes habituales favoritos de Harry, tanto por su buen humor como por el hecho de que ninguno de los dos lo llamaba Squibb. Los dos eran elementos casi permanentes en sus taburetes del bar, y ninguno parecía estar sin el otro. Incluso a veces terminaban las frases del otro. De una manera extraña, le recordaban un poco a Harry una versión de mediana edad y muy borracha de los gemelos Weasley, aunque los dos no se parecían en nada. Mientras Pel era un hombre corpulento y fornido, con un largo cabello gris hierro que no había visto un peine desde los años 60, Dalkov era un hombre bajo y regordete, para decirlo generosamente, con una amigable cara redonda, tan grande que parecía haber apartado todo su cabello rubio pajizo desde la parte superior de su cabeza. Flores de ginebra florecieron felizmente rojas en toda la extensión de su nariz. Harry se enteró de que Dalkov era el jefe de mantenimiento de ascensores en el Ministerio de Magia, un hecho que inicialmente lo alarmó debido a la conexión del hombre con el gobierno. Estos temores desaparecieron cuando Harry se dio cuenta de que a Dalkov no le importaba mucho quién era o de dónde era, siempre y cuando tuviera su cerveza frente a él. Estos días Harry estaba un poco alarmado por el trabajo de Dalkov por diferentes razones. Prometió que, si alguna vez tuviera la oportunidad de ir al Ministerio de Magia, nunca subiría a los ascensores. El hombre nunca estuvo sobrio, y eso no podía ser un buen augurio para la integridad de los transportes mágicos cuyo cuidado aparentemente supervisaba. Además, se había preguntado cuánto mantenimiento pueden realmente recibir esos ascensores. Después de todo, el hombre siempre está aquí. Le sorprendió saber que Dalkov estaba casado, dado que pasaba todo su tiempo en la cabecera. Vera, la señora en cuestión, nunca había sido vista por el mí, aparentemente, por nadie que frecuentara el pub. Los noctámbulos, cuyos mensajes, a menudo aulladores, Dalkov ocultaba inmediatamente, eran todo lo que atestiguaba su existencia casi legendaria. Pell Oter, a diferencia de su homólogo, afirmó que, nunca tuvo tiempo para una esposa, y se jactaba de una inteligencia aguda que sólo estaba moderadamente amortiguada por su inclinación por las bebidas espirituosas. Cuando Harry le preguntó sobre su profesión, Pell se rió y sólo afirmó ser un, antropólogo independiente de mis semejantes, con especialización en la escoria y los puntos débiles. Harry había respondido inocentemente que no había pensado que los magos siquiera supieran lo que eran los antropólogos, momento en el que el viejo Pell había soltado una carcajada que envió a White Rat Whisky por la nariz del hombre. Muy bien, mi joven amigo, muy bien. Había jadeado cuando Dalkov se inclinó para preguntarle a Nappy Clank si, antrojista, era una palabra elegante para un tipo que va a pubs y si, bajo vientre, era un nuevo tipo de bocadillo frito. Pell también había sido la fuente de inspiración inesperada al principio de la estancia de Harry en el head. Una noche se quedó boquiabierto cuando el hombre mayor encendió su cigarrillo Muggle en silencio con un simple gesto, con la varita todavía en el bolsillo. Puedes hacer magia sin varita, malvado. Pell había negado con la cabeza y se había reído de la profunda admiración de Harry. No, no es mucho, amigo mío. Todos los magos podrían hacer esto si lo intentaran. Ante la mirada inquisitiva de Harry, continuó, Sabrías todo sobre la magia occidental, no. Harry asintió. Bueno, una de las razones por las que a los niños se les da también es que tienen menos pensamientos dando vueltas en sus cabezas. Por ejemplo, cuando un pequeño quiere un juguete, lo quiere ahora y lo quiere plenamente, con todo su ser. No hay otros pensamientos sobre preparar la cena, o jefes enojados, o la necesidad de limpiar los armarios correteando alrededor de sus cabezas. Solo pensamiento puro dirigido a un único propósito. Entonces es cuando de repente verás ese juguete volar por la habitación y caer en sus pequeñas y sucias patas. Bueno, no es que esa habilidad desaparezca cuando los magos envejecen. Aún podríamos hacer todo eso si pudiéramos concentrarnos total y absolutamente en lo que necesitamos. Harry de repente recordó haber hecho un humo sin varita la noche en que los dementores lo atacaron. Realmente se había estado concentrando en su necesidad de luz. Bell continuó, sin darse cuenta de las conexiones que Harry estaba haciendo. El problema es que es mucho más difícil para nosotros hacer eso debido a todo el desorden adicional que tenemos en la cabeza. Además, tenemos varitas, así que no es que realmente necesitemos esforzarnos tanto. Harry asintió. Eso tenía mucho sentido. Entonces, ¿por qué aprendiste a hacerlo? Tienes una varita y todo. Bell se encogió de hombros. Siempre lo perdí antes de irme a la cama. Entonces quiero fumar y no está ahí cuando lo necesito. Así que descubrí cómo hacer un bonito incendio solo con mis manos. Él sonrió. Después de todo, me permite mantener mi carácter alegre y adorable. Esto sería increíblemente útil, pensó Harry. Su mente dividida entre su cueva donde su varita todavía esperaba, yacía escondida y su pelea con McNair. Es cierto, realmente no quería que nadie supiera que no era un Squibb, pero no le vendría mal prepararse para los momentos en los que estuviera por encima de su cabeza. Entonces, ¿puedes hacer todo tipo de hechizos? No a los adultos les toma un tiempo poder hacer siquiera uno. La parte de aclarar la mente es muy difícil, ¿sabes? Es como un músculo. Puedes entrenar para mejorar uno o dos hechizos y, después de un tiempo, tu cuerpo y tu mente simplemente recuerdan cómo hacer ese hechizo por sí solos. Yo realmente solo he trabajado en incendio y lumos. Odio levantarme de la cama y todo eso. Tenía la intención de probar acción. Ese es el hechizo de invocación. Pero aún no he encontrado el tiempo. Desde ese día, Harry había empezado a trabajar silenciosamente en acción a altas horas de la noche y temprano en la mañana desde la seguridad de su establo. Lo había logrado un poco, pero estaba empezando a comprender lo difícil que era aclarar su mente y concentrarse solo en su deseo de que su objetivo viniera hacia él. Planeaba aprender a lanzar tres hechizos en silencio, axio, de pulso y lumo uso a lo amora. Juntos, deberían ayudarlo a salir de problemas que no podía evitar en absoluto, especialmente porque nadie esperaría que él lanzara magia. De regreso al presente, Bell lanzó una mirada crítica sobre la ropa de Harry. Ave tiene razón, muchacho. Puedo ver flores tratando de salir de ese glamour que Ave debe haber puesto en tu camisa, y esos pantalones son, más que un poco desafortunados. Digamos, el suéter no merece ningún comentario. Y estoy cansado de que uses mi único otro par de zapatos, añadió a Berford. Ves que el hechizo de contracción desaparece, tropiezas y rompes mis platos. Recogió algunas monedas de la antigua caja. Toma esto. Comprar cosas. Traiga los recibos. Lo agregaré a tu cuenta. Harry se encogió de hombros y se dispuso a salir del pub. Era cierto que realmente necesitaba menos ropa llamativa que la que los Weasley le habían regalado, pero no tenía ningún deseo de aventurarse en el resto de la aldea. Su paranoia sobre el descubrimiento y la alteración de la línea de tiempo había disminuido un pelo, dado que no creía que sucedería nada en la pequeña y somnoliente inmersión que destruiría irrevocablemente el futuro, pero salir al público por primera vez avivó el fuego de su ansiedad. En pleno incendio, aún así, las necesidades deben hacerlo. Y por el bien de Merlín, asegúrate de que ese bastardo de Córdoba te venda un par de botas decentes a un precio justo. Si intenta engañarte, tendrá noticias mías. A.B. gritó mientras Harry se ponía el abrigo que Hagrid le había dado y le saludaba a él y a los clientes habituales. Ox me adelucía exactamente como siempre. Una espesa nieve cubría los techos de paja de los edificios y tiendas que bordeaban la calle principal. Cálidos displandes dorados se filtraban a través de las ventanas mientras un pálido sol de diciembre luchaba por iluminar el día. Velas encantadas colgaban de los árboles que dominaban el camino y coronas de muérdago y hojas perenes adornaban las puertas. Un buen número de oldinos estaban fuera de casa, probablemente, supuso Harry, para evitar las multitudes de estudiantes que invadirían la aldea durante el último fin de semana de Ox meade del trimestre al día siguiente. Obtuvo más de unas pocas cejas arqueadas y ceños fruncidos por parte de los transeúntes. A.B. tenía razón. Definitivamente necesito ropa nueva. Teniendo esto en cuenta, decidió detenerse primero en Gladrax. Solo había estado allí una vez, el año anterior cuando compró un regalo de Navidad para Dobby, pero pensó que tendrían el tipo de ropa básica que necesitaba. Ignoró la punzada que le causaba pensar en los fines de semana de Dobby y Ox meade con sus amigos. Una pequeña campana encima de la puerta sonó algunos compases de un villancico cuando entró en la reluciente tienda. Cuando se dirigió hacia el área de la tienda que pensó que necesitaría, pasó junto a estantas de calcetines cuyos diversos patrones espeluznantes comenzaron a zumbar, girar y saludarlo a medida que se acercaba. La emoción del calzado llamó la atención de la joven dependienta que pasaba las páginas de su revista con mano experta y bien cuidada. Era bastante bonita, observó Harry, pero de esa manera demasiado perfecta y demasiado peinada. Su elegante bata blanca y marfil estaba impecable, cada cabello dorado domesticado y peinado. Quizás había pasado demasiado tiempo sucio en el bosque y rodeado de suciedad en dejet. Aquel espécimen de mujer demasiado limpio y perfecto lo ponía nervioso. La joven, cuyo nombre en el cartel decía, Celeste, observó la apariencia de Harry con un pequeño gesto de desaprobación entre sus labios pintados por expertos. —¿Y estarías aquí por…? Ella dijo arrastrando las palabras. Harry se encogió de hombros tímidamente y se miró a sí mismo. —Realmente necesito ropa nueva, batas nuevas. Obviamente. La mueca de desprecio no se mostró en su rostro inexpresivo, pero fue obvia en su tono. —¿Y si nueve setenta y seis la tiene una hermana rubia ardiente? Ella olfateó. —Se supone que los estudiantes de Haworth no deberían estar aquí hasta mañana. Harry se encogió de hombros nuevamente. —No soy un estudiante de Haworth. Entrecerró los ojos antes de regresar a su revista. —Fuera, dijo ella con desdén, honrándolo con un gesto ausente de su mano hacia la puerta. —Disculpe. —La política de Gladrax Bizard Bear Group Limited es no vender sus productos a… recitó en tono monótono antes de vacilar un poco, aunque todavía no levantó la vista de su lectura. —Ah, bueno, gente como tú. Harry estaba anonadado. La otra vez que había estado aquí no se había visto mucho mejor. Vestido como no había estado con las prendas desechadas de Dudley con una bata escolar abierta sobre ellas, pero la dependienta prácticamente se había tropezado tratando de ayudarlo. —¿Qué diablos está pasando? —Gente como yo. —Pero, pero tengo oro. —Ver. Buscó en su bolsillo y sacó algunas de las monedas que A.B. le había prestado. La joven suspiró. —Ella todavía no me mira. Gladrax Bizard Bear Group Limited no está interesado en su cliente, independientemente de su capacidad fiscal para comprar sus productos. Harry se quedó boquiabierto. La empleada cerró la revista de un golpe. —Mira, chico, eso significa que no puedo venderte nada, así que por favor, vete a la mierda. No soy dueño de la tienda, solo trabajo aquí, ¿te entiendes? Finalmente hizo contacto visual con él, pero apartó la mirada rápidamente. Harry asintió tontamente y caminó de regreso a la puerta. Mientras tanto, la joven parecía perder una discusión consigo misma. —Oye, a los Fenwick del Jambel no les importa venderle a... —Bueno, a nadie. —Generalmente tienen toneladas de ropa usada allí. Harry asintió de nuevo, pero impotente abrió la boca para preguntar qué era el Jambel y dónde podía encontrarlo. La chica no le dio tiempo a responder antes de suspirar con exasperación. —Todo el camino por Hike Street. —Gire a la izquierda cuando termine. Está a unas cuadras. —No te lo puedes perder. —Gracias, respondió Harry en voz baja. No tenía sentido descargar su furia con ella. No haría nada. Ella sacudió la cabeza y lo despidió antes de girarse e ignorarlo por completo. Los timbres de las puertas parecían mucho menos alegres cuando salió de la tienda. Harry suspiró mientras regresaba a casa, a casa, al director. Su excursión había sido prácticamente un éxito. Se las arregló para encontrar ropa decente, aunque bastante gastada, en lo que descubrió que era, Jinky Fenwick's Fabulous Jambel, una enorme tienda desordenada que parecía especializarse en cualquier cosa de segunda mano, siempre que fuera vieja, gastada o sucio. El hombre detrás del mostrador le había permitido amablemente ponerse un conjunto de ropa nueva, ahorrándole a Harry otro paseo de vergüenza por Hike Street, su nueva, pero obviamente usada, capa abierta azul pizarra. Su túnica marrón oscuro y sus pantalones gris oscuro le quedaban bastante bien, pero aún así no impidieron que muchos de los habitantes de la aldea le lanzaran miradas oscuras. Aparentemente, todos sabían que algo andaba mal con los adolescentes que no asistían a Hawits. Su visita a la pequeña y ordenada tienda que proclamaba en grandes letras doradas ser la de Crispin Cordwine, Maestro Zapatero, no había ido tan bien. Al entrar, lo recibió inmediatamente el Maestro Zapatero en persona, un hombrecillo exigente con un bigote tan fino que debió haber servido de modelo para Barty Crouch padre. Tenía más cabello que el resto de su cabeza. Tú debes ser el caso de caridad del viejo Chivo, había proclamado con voz nasal, mirando a Harry desde detrás de unas gafas sin montura. Y Ar, eso probablemente conoció a Abe. Vuelve corriendo con él y recuérdale que los Cordwine son una familia respetable. No tendremos nada que ver con desafortunados como usted. Harry no iba a irse así. Mira, tengo oro, necesito zapatos, ni siquiera hay nadie más aquí, no puedes simplemente. Se detuvo abruptamente cuando el hombre sacó su varita y la apuntó directamente hacia él. Al diablo con esto. Al diablo con todo esto. Harry se fue sin decir una palabra más, evitando apenas golpear la puerta con tanta fuerza que el cristal prístino se rompería. Recordó las advertencias de Abe enojarse, sin importar cuán justificado esté, bien podría llevarlo a Azkeban. Mientras entraba al pub, Pell dejó escapar un suspiro. Mucho mejor, murmuró. ¿Por qué sigues usando mis zapatos? Abe ladró. El zapatero no me quiso vender nada, respondió simplemente. El rostro de Abe se oscureció y agarró su capa de invierno. Pell, mira la barra. Oye, trabajo aquí. Puedo hacer eso, protestó Harry. Abe resopló. Se quitó un grueso sombrero de piel y salió por la puerta. Con una risita encantada, Pell se colocó detrás de la barra para servirse, junto con sus compañeros, unas generosas copas de Fallewaiski. ¿No deberías pagar por eso? Harry preguntó con una ceja arqueada. Pell sonrió diabólicamente. Bebidas de ayuda gratis. Mierda. Intenta venderle ese a Abe. Cuando Abe regresó tres cuartos de hora más tarde con un par de botas nuevas de cuero de vaca que entregó sin ceremonias a Harry, Pell, Dalkov y los demás clientes habituales estaban varios en el viento. ¿Pagan por todo ese whisky? Harry negó con la cabeza. Dijo que la ayuda bebe gratis. Maldita sea. Refunfuñó por el sonido de los hombres borrachos cantando una canción obscena sobre una bruja que podía cambiar su apariencia y forma a voluntad. Ah, bueno, lo agregaré a tu cuenta, muchacho. Oh, eso no es justo para ese chico, a diez, comenzó Dalkov. Ni siquiera ha golpeado a un solo mortífago en, ¿qué, dos días? Pell completó dramáticamente. Sadu, no eres un buen borracho. Abe respondió y señaló con el dedo a Harry. Esto depende de ti, muchacho. Maldita sea, tanto. Sock 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 20 de diciembre de 1976 era el día del primer fin de semana de Harry en Oxmeade desde que se mudó con Aberforth. No estaba tan preocupado por destruir de alguna manera el continuo espacio-tiempo, al menos por hoy. Abe había observado que sólo un raro grupo de séptimo año se aventuraba en el pub, y Harry había estado ocupado limpiando los establos y las habitaciones de invitados durante la mayor parte del día de todos modos. Goat trotó tras él mientras barría los establos, ignorando alegremente las atenciones de un absorto silvanes, quien se conformó con acicalarse frente a Broma, una niñera mucho menos exigente. De vez en cuando, Harry se inclinaba para rascar a cabra. Era extraño estar aquí limpiando estiércol y pasando el rato con una cabra cuando sus padres, sus verdaderos padres adolescentes, no muertos, probablemente estaban paseando por el pueblo en ese mismo momento, tal vez mirando el mismo horizonte rosado que él estaba. Hacía mucho que había abandonado la idea de acercarse a ellos, pero la tentación de echar un vistazo era innegable. Muchacho, Harry subió corriendo las escaleras para encontrar a Abe esperando. Brousy en él, Sticks acaba de usar la Red Flu. Los niños casi se la han bebido de la cerveza de mantequilla y todavía faltan tres horas para que tengan que regresar a la escuela. Me está pagando casi el doble del coste base por mis barriles extra. Seguro que nadie aquí se beberá esa orina de azúcar. Kisby los traerá atrás. Carga el carrito y déjamelos. Harry asintió y se dirigió a preparar el antiguo carrito de mano de Abe, mientras intentaba no quejarse. Odiaba aquel estúpido artilugio. La cosa era literalmente de la época victoriana, chillaba como un alma en pena, y la mitad de las veces necesitaba ser empujada en lugar de hacer uso de sus encantos. Harry no era del tipo que se preocupaba mucho por cómo se veía ante los demás, pero incluso él tenía que admitir que era imposible verse bien en compañía de esa monstruosidad. Kisby amablemente terminó la levitación de los barriles en el momento en que salieron por la puerta y los envió al suelo. Claro, estaban encantados de ser irrompibles, pero el imbécil podría haberlos puesto en el carro por él. Harry se enfadó mientras levantaba cada barril extremadamente pesado. Y así fue como Harry se aventuró nerviosamente en la noche de Oxmeade, cargado con varios barriles de cerveza de mantequilla y un carrito de mano profundamente vergonzoso. Los estudiantes pasaban a su lado tan rápido como se atrevían por los senderos resbaladizos, mientras Harry luchaba por evitar que el carro cargado se atascara en los profundos estrechos entre los adoquines. Cada pocos momentos miraba subrepticiamente a su alrededor, sin estar seguro de si esperaba ver a uno de sus padres o no. Finalmente, maniobró el carrito hasta las tres escouves y se encontró con Madame Rosmerta, joven, sin aliento y sorprendentemente rolliza, que estaba acompañada por varios estudiantes varones de último año. Sin duda no había tenido ningún problema en convencerlos de que la ayudaran a descargar el carro. Ella era bastante amable, supuso. Claro, ella lo llamó, Squibb, momento en el cual los estudiantes de repente encontraron algo más que mirar, pero no lo dijo de manera mala, le agradeció e incluso se tomó el tiempo para invadir deliberadamente su espacio personal con sus pechos. En su opinión, esto la convertía en una defensora de la igualdad de oportunidades en comparación con muchos de los otros Oldinous que había conocido. Kispi no tenía nada contra Rosmerta, eso era seguro. Unos cuantos estudiantes mayores con bufandas de slithering lo miraron sospechosamente de camino a casa. Su mano con la varita ansiaba una varita que no estaba allí mientras caminaban detrás de él y se mantuvieron detrás de él durante unas cuantas cuadras. Al pasar por casa de Sonko, su interés se desvió por el escaparate y él suspiró aliviado. El sol casi se había puesto cuando condujo el carrito, mucho más liviano, de regreso por el camino hacia Jed, sólo para detenerse cuando se dio cuenta de que tres chicas estaban bloqueando el camino. Absolutamente no. Estaba diciendo el que estaba completamente de espaldas a Harry. No le importa si las tres escubes se quedan sin cerveza de mantequilla, no hay forma de que entre allí. Una chica rubia, bajita, con un corte de pelo enclumado, muy años 70 y más delineador de ojos del estrictamente necesario, se puso de perfil e hizo un gesto suplicante. Oh, vamos, Lils, me estoy congelando. Quiero tomar una copa y siempre quise ver el interior de este lugar. Lils, maldita sea todo. Harry permaneció tan quieto como cualquier criatura del bosque enfrentada a un superdepredador, con la mente paralizada, permanecer, correr, di algo, oh diablos, esa es mi madre. Mientras tanto, la discusión de las chicas continuó. Marlene, ordenó Lily, dile que es una idea terrible. La tercera chica, aparentemente, Marlene, hizo girar distraídamente un rizo castaño entre sus dedos. No sé, podría ser divertido. Ella se iluminó. Oye, probablemente incluso nos servirían falle, Waisky, no les importaría. Lily respiró para calmarse. Marlene, Vanna, yo soy, R, prefecto. No lo pueden ver en un lugar como este. Bajó la voz hasta convertirla en un susurro agudo y mortalmente serio. Escuché que aquí hay prostitutas. Sucedió sin ninguna decisión consciente por parte de Harry. Él rió, fuerte. Las tres chicas saltaron visiblemente. Lily y Marlene se giraron y le fruncieron el ceño. La rubia, Vanna, le dio una mirada especulativa. Mierda. Torció torpemente. Yo, eh, lo siento. No era mi intención reírme así. Su madre lo miró con los brazos cruzados. Es que, fue un poco divertido escuchar lo que los estudiantes piensan del director. Eso es todo. Los ojos de Vanna se volvieron atrevidos. Oh, trabajas aquí. Eso es genial. Ella le dedicó una sonrisa que parecía mostrar todos sus dientes. Apuesto a que tienes todo tipo de historias interesantes sobre las cosas que suceden dentro. Harry no estaba seguro de que decir a esto de verdad está coqueteando conmigo. Lily lo estaba mirando. Eres joven. ¿Por qué no vas a Hawits? Preguntó sin preámbulos. Marlene le dio una ligera palmada en el codo y siseó. Lily, no solo preguntas eso. Harry sonrió torpemente. Ah, circunstancias. Supongo. Lily y la rubia parecían confundidas. La morena parecía claramente incómoda. Y ar, de todos modos, perdón por interrumpir, pero puedes moverte para que pueda pasar. Lily saltó. Lo siento, supongo que estamos bloqueando el camino. Con un gesto desdeñoso, asegurándole en silencio que no era necesaria ninguna disculpa, empujó el carrito por el camino mientras las niñas se apartaban del camino. Cuando dobló la esquina trasera y estuvo a salvo fuera de la vista, escuchó con atención para escuchar el resto de la conversación. Bueno, eso lo resuelve, definitivamente no vamos a entrar. Declaró Lily. Fue como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? ¿Qué? Vanna se hizo eco de los pensamientos de Harry. ¿Qué le pasaba? Pensé que era un poco interesante. Bueno, al menos en un sentido peligroso. Lily se burló. Por supuesto que pensarías eso. Siempre aptes por ese tipo de cosas. Quiero decir, ¿lo viste? Estaba sucio y un poco extraño. Simplemente nos miraba y simplemente, ¡ud! ¿Qué? ¿Qué? El corazón de Harry estaba jadeando. Difícilmente eres alguien que hable de ir por... Ese tipo, Lils, refunfuñó la rubia. No pongas tu corazón en él, Vanna, murmuró Marlene en voz baja. Es un adolescente, enoxmeade, que no va a Hawits. Tiene que ser un squib. Oh, por el tono de Vanna, ella ya no lo consideraba interesante en un sentido peligroso. Como sea, olvídate de él, proclamó Lily, poniendo fin a la discusión. Simplemente volvamos a la escuela. De todos modos, hace demasiado frío para seguir deambulando por el pueblo. Con una alegre charla y un remolino de túnicas de lana, las tres chicas se marcharon. Mientras tanto, Harry se había quedado entumecido, más entumecido que la noche en que Abe lo encontró en la nieve. Guardó robóticamente el carrito y entró en la parte trasera de la posada, bajó las escaleras hasta la cocina y empezó a recoger los platos para lavar. Asqueroso. Raro. Oh, olvídate de él. Los juicios irreflexivos de Lily se repetían en su mente en bucle. Eran, eran, eran. Su mente tartamudeaba junto con su corazón. Eran paralizantes. Olvídate de él. No me pueden ver en un lugar como este. Ese tipo. Oh, Dios. Esa era mi mamá. Mi mamá dijo esas cosas sobre mí. Ella. Ella sonaba como. Harry no pudo terminar el pensamiento, aunque sabía exactamente a quién se había parecido la joven Lily. Había sonado como tía Petunia. Harry se tambaleó y puso sus manos sobre la superficie más cercana para estabilizarse. Esa no era mi mamá. Su voz interior intentó calmarlo. Mi mamá está muerta y mi papá está muerto. Esas otras dos chicas probablemente también estén muertas, si no, porque nunca supe de ellas ni las conocí. Y entonces el mundo se volvió blanco. Sin embargo, tampoco escuché ni conocí a Abe. Se le cayó el estómago. Oh, Dios. Probablemente él también esté muerto. Están todos muertos, todos muertos, todos muertos. Ojos muertos y vacíos. Todos los repuestos, todos desaparecidos. Ojos muertos y vacíos como Cedric. Todos los repuestos, todos desaparecidos, todos asesinados. Pero Ron y Gemayeni, los gemelos, Neville, Ginny, Oliver, todos no están muertos. No, son peores que eso, si se o una voz cruel en su interior. Simplemente se han ido, susurró que desaparecieron. Claro, tal vez nazcan de nuevo, sigues pensando, pero no lo sabes, ¿verdad? No, son sólo más repuestos, más cuerpos detrás de ti. Los rostros de sus amigos pasaron ante sus ojos tan rápido que no pudo captarlos. No podía respirar. La cocina de Abe ya no estaba. Las palabras en su cabeza se estaban volviendo inconexas, sin sentido, cosas horribles con dientes rechinando que lo mordían sin piedad. Repuestos. Asqueroso. Vacío. Raro. Repuestos. Muerto. Muerto. Desaparecido. Los gritos llegaron débilmente a sus oídos, pero los golpes de Deat. Deat-Ga nos ahogaron. Manos en los brazos. Manos en los hombros. Manos en la cara. Manos en la nuca. Inclinándola hacia atrás. Líquido en la boca. Abajo. Por su garganta. Sucio. Vacío. Tricky. Repuestos. Brevemente. Unos ojos azul a cero aparecieron ante él. Abe. No. Abe estaba muerto. No lo era. Luchó por el control de su boca y logró decir. Abe. No eres un repuesto. ¿Verdad? La oscuridad lo estaba envolviendo. Maldita sea. Esto es importante. Por favor, Abe. Por favor. No seas un repuesto. Estaba cayendo. No más repuestos. No puedo. Averford miró fijamente al niño tendido inconsciente, mitad en su regazo, mitad en el suelo de la cocina, durante largos momentos antes de encontrarse con los ojos de Pelotter. Por una vez, se mostraron serios y agudos. ¿Qué carajo fue eso, Abe? El viejo camerero había bajado a recoger el dinero de Rosmerta poco después de haber oído al chico entrar por la puerta trasera. Cuando entró en la cocina supo que algo andaba mal. El niño estaba absolutamente quieto, con las manos apoyadas sobre la estufa, el olor a carne chamuscada llenando lentamente la estrecha habitación. Le estaban quemando la piel. Pero el niño no se movió. No emitió ningún sonido, al menos hasta que Abe le apartó las manos y lo hizo girar. Los ojos del niño, sus ojos estúpidamente jóvenes y tontos, no parpadeaban y estaban dilatados. El más pequeño de los gemidos escapó de sus labios. ¿Quibe? ¡Pau! ¡Joder! ¡Pelotro! ¡Trae tu trasero borracho aquí ahora! Abe había bramado por encima del hombro. Dejó a Harry y a él mismo en el suelo. Un clamor escaleras abajo, un golpe y una maldición ahogada anunciaron la llegada de Pel. Abe no esperó a recibir preguntas. Proyecto calmante, borrador para el dolor, pasta para quemar. Armario superior izquierdo en esa pared. Le ladró a Pel, quien inmediatamente comenzó a hurgar en el suministro de suministros curativos de Abe, dos de cada poción. Es un sweep. Necesitará más que nosotros. Muerto, muerto, desaparecido. Ambos hombres hicieron una pausa y miraron al chico que había comenzado a murmurar, con los ojos todavía fijos, sin ver. Encuéntralos ahora. Abe le ladró a Pel. ¿Muchacho? Muchacho, ¿puedes oírme? El niño volvió a gemir. Sucio. Vacío. Extraño. Repuestos. Sus manos se extendieron hacia algo. No, muchacho, que estás muy herido. No muevas las manos. Abe colocó al niño en su regazo y trató de inmovilizar los hombros del niño con sus propios brazos. Pel finalmente corrió con las pociones solicitadas. Primero descorchó y le entregó a Abe dos bebidas calmantes. Aberforth inclinó sin ceremonias la cabeza del niño hacia atrás y los arrojó por su garganta en rápida sucesión. El chico farfulló algo feroz pero los contuvo. Mientras los ojos del niño se contraían lentamente, finalmente miró a Abe con una expresión atormentada. Abe, no eres un repuesto, ¿verdad? Pel le entregó la primera poción para el dolor, pero el niño lo agarró de la muñeca, ajeno al dolor punzante que debía estar recorriendo sus manos. Por favor, Abe, por favor, no seas un repuesto. Aberforth no sabía qué diablo significaba eso, pero trató de calmar al chico. No soy un soplete rubicundo. Harry vertió la poción en la boca jadeante del chico. No más repuestos. No puedo. Ojos verdes cerrados. Y aquí estaba, sentado con un adolescente desmayado en su regazo, mirando los ojos graves de Pelotter Peps D. ¿Qué carajo fue eso, Abe? Aberforth consideró al niño. Supongo que fue una especie de ataque de pánico. Cuando bajé tenía las manos en la estufa. Ni siquiera notó las quemaduras. Hablando de eso, pasa esa pasta. Y tráeme algunas vendas de algodón que hay en el armario. Pel obedeció y regresó con ojos especulativos. Mientras pasaba por encima del vendaje, pareció tomar una decisión. Abe, me gusta el muchacho, de verdad, ¿pero qué sabes realmente sobre él? Quiero decir esto, esto no es normal. Abe gruñó mientras comenzaba a aplicar una gruesa capa de pasta. Qué sé yo, estuvo en silencio por unos momentos. Sé que pasó meses, meses fríos, viviendo solo en el bosque, valiéndose por sí mismo y sin pedir ayuda a nadie. Sé que mantiene la cabeza gacha y hace su trabajo sin mucha labia. Sé que puede mirar a un hombre a los ojos y decirle la verdad. Sé que es, un muchacho bastante decente, orgulloso a pesar de que no tiene ningún nombre que pueda reclamar o ningún nombre que lo reclame a él. Hizo una pausa y tomó más pasta para quemar para la otra mano de Harry. Y sé que puede ver testrals. Y que esa traidora Vinta Malteya es la que más lo ama. Eso es lo que sé. Pel asintió lentamente y empezó a vendar la mano en la que Abe había terminado de trabajar. Finalmente, ambos hombres completaron sus atenciones y Abe levantó a Harry en sus brazos. Lo llevaré a su cama. Hazme un favor y dile a Kisby que se encargue del pub hasta que yo suba. No le cuentes sobre esto. Joder, no le cuentes a nadie sobre esto. Y a Zcedan pregunte discretamente por el pueblo para ver si le pasó algo al chico de allí. Bel se fue y Abe empujó a Harry hacia el establo. Mientras lo acostaba en su cama de paja, le quitó el cabello de los ojos y miró detenidamente la extraña y profunda cicatriz que estropeaba su frente. Lo había notado de vez en cuando, mirando a través de su flequillo. Pero esta era su primera oportunidad de inspeccionarlo realmente. Definitivamente la cosa no es natural. Finalmente, sacudió la cabeza. Abe arropó al niño y se dijo suavemente a sí mismo mientras cerraba la puerta del establo. Y sé que esas pociones no deberían haber funcionado tan rápido en él. Sock 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 21 de diciembre de 1976. Harry se despertó temprano a la mañana siguiente cuando el cielo negro apenas comenzaba a teñirse de azul. Cabra estaba currucada contra él, troncando suavemente y moviendo la boca incluso mientras dormía. Se sorprendió cuando la miró y vio a Abe durmiendo en el lecho de heno de al lado. Se movió lentamente para agarrar sus gafas sólo para darse cuenta de que ambas manos eran gruesos guantes de vendas. Los vagos recuerdos de la noche anterior lo invadieron de golpe. Lo había perdido seriamente, de alguna manera resultó herido y aparentemente Abe se había ocupado de él. El rostro de Cedric de repente apareció ante su visión. Los muertos. Estaba preocupado por los muertos. Tenía miedo de que Abe muriera en el futuro. El resto no eran más que Bowren sin formes de profunda ansiedad. Todos. Claro está, excepto su madre. Había conocido a su madre y ella no había pensado mucho en él. Sucias, extrañas, sus palabras regresaron y lo cortaron, pero extrañamente sin el poder mordaz que habían ejercido la noche anterior. Harry cerró los ojos y pensó mucho, no en su madre, en realidad, sino en Lily Evans. Lo que ella dijo había sido cruel, pero, reflexionó ahora que se calmó, no había sido exactamente mezquino. Sus palabras lo hirieron, lo hirieron hasta los huesos, eso era cierto, pero en realidad no estaban destinadas a lastimarlo. Ellos eran, desconsiderado. Eso es todo, eso es correcto. Fueron las palabras irreflexivas de alguien que no sabía el poder que tenía sobre mí. Eran simplemente, lo que diría un niño. Un niño que, hasta donde yo sé, ha tenido una vida bastante decente hasta ahora. Lily Evans no sabe lo que significa estar realmente asustada, encerrada, sola, hambrienta o nada de eso. Ella simplemente no entiende, y se dio cuenta con un destello de claridad que no quería en absoluto que ella lo entendiera. Deseaba que ella pensara diferente de él, pero para ella hacerlo significaría que tendría que sufrir algo, estar sola o hambrienta o lo que sea, y no quería que ella tuviera que experimentar esas cosas. Mi madre alguna vez fue una niña irreflexiva. Fue una comprensión extraña. Sabía, intelectualmente, que había formado a sus padres en su cabeza y que esa idealización nunca podría haber sido exacta. Diablos, mi primer recuerdo exitoso de Patronus fue una conversación ficticia con mi versión imaginaria perfecta de mis padres. Pero ahora tenía pruebas tangibles de que sus padres habían sido personas reales. Y las personas reales pueden ser malas, desconsideradas o decir cosas que lastiman a quienes tal vez no desean lastimar. Demonios, basta con mirar a Ron el año pasado. Solo porque sonaba un poco como Petunia no significaba que Lily lo hubiera odiado. Eso no significaba que Lily Evans hubiera sido una mala persona. Una sensación de calma lo invadió lentamente. Puedo vivir con esto. En cuanto al resto de las ansiedades que lo habían invadido la noche anterior, decidió que era poco lo que podía hacer y que no se culparía demasiado. He estado esforzándome tanto para sobrevivir desde el día que regresé que supongo que tuve que asimilarlo con algún tiempo. Demonios, fui torturado por un señor oscuro, vi morir a Cedric, lidié con los de Sly y luego fui besado por un dimenté, viajé en el tiempo y viví en el bosque prohibido hasta que casi muero congelado. Quizás merezco un pase solo por esta vez. Dirigió su atención a Cabra, que se había despertado y lo miraba con ojos llorosos y una expresión levemente molesta. «Lamento despertarte», dijo suavemente mientras acariciaba su vientre. Ella lo sacudió y se giró, sentándose sobre sus rodillas para poder acercar su rostro al de él. Cabra lo miró por un momento, expulsó gases y luego inclinó la cabeza para comenzar a comerle el cabello. «Buena charla, Cabra». Miró a su alrededor, a las otras cabres dormidas, y sus ojos se posaron en ave. Se quedó conmigo, la noche entera. Una sensación cálida como la del chocolate después de un ataque de dimenté lo recorrió y sonrió levemente. «Bueno, estoy muy emocionado de que uno de nosotros esté teniendo un buen día», gruñó a vez sin abrir los ojos. Suspiró dramáticamente y finalmente se sentó, echando un vistazo a Harry. «Anoche fue fea, tuviste un ataque de pánico o algo así. Tenías las manos en la estufa, quemando la piel y no te diste cuenta. No estabas bien, muchacho». Las palabras fueron contundentes, la voz de ave plana. Harry miró sus manos vendadas. «No, no, supongo que no lo era, pero ahora estoy mucho mejor». Se apresuró a seguir adelante. «Y gracias, ave, por cuidar de mí, de nuevo. Y lo siento por las molestias y todo eso. Realmente soy». Ave bostezó pero miró a Harry con ojos firmes. «No voy a entrometerme sobre que te tenía en tal estado». Dan Fletcher revisó y nadie vio que te atacara, ¿verdad? Harry asintió. «Como dije, no voy a entrometerme». «Pero», inquirió Harry. «Pero», respondió Ave, «tengo que preguntarte, ¿hay algo que quieras decirme, Harry?». Harry aún no le había mentido a Aberforth. Claro, lo había engañado desde el momento en que se conocieron, y no corrigió las impresiones equivocadas de Ave, y ciertamente no le dijo cosas importantes, pero no le había mentido abiertamente al hombre. No quería empezar ahora. «Sí, sí hay, pero». Ave instó secamente. «Pero no voy a hacerlo». Ave comenzó a protestar, pero Harry lo silenció con su expresión. «No quiero mentirte». «Sí, hay cosas que realmente desearía poder contarte. Ni siquiera puedo describir lo mucho que quiero decirte». «Pero no puedo». Ave se puso de pie. «Si has sido maldecido con algún tipo de hechizo de secreto, puedo encargarme de». «No». Harry le indicó a Ave que volviera a sentarse. «No nada de eso. No puedo decírtelo porque podría conducir a la ruptura total del continuo espacio-tiempo. Porque hay cosas que sé que podrían lastimar a la gente, realmente lastimarla. Podría provocar la muerte de gente». «Sí, quiero decírtelo, pero eso es porque me hará sentir mejor». «Sería bastante egoísta de mi parte renunciar a su, bueno, a todo, por mi propia tranquilidad. Sería fácil, pero incorrecto». Harry mordió la paja de su cama antes de devolverle la mirada a Ave. «Entonces no, no voy a decir nada. Y eso es todo lo que diré al respecto». El rostro de Ave era atronador y Harry se quedó sin aliento en su garganta. «Sé que es una explicación de mierda después de lo que pasó anoche. Yo, se le había formado un nudo en la garganta, entiendo si quieres que me vaya. Lamento el problema. Puedo ir a buscar trabajo a otro lugar y te prometo que de esa manera te pagaré mi deuda». Ave se levantó y caminó hacia la puerta. El corazón de Harry comenzó a romperse. «Ve a buscar al profeta antes del desayuno. Escuché que ese bastardo de ministro, Minchung, está implementando nuevas políticas que garantizan ganar la guerra. Hagamos unos huevos y repasemos ese goble. Podemos intentar descubrir de cuántas maneras es un maldito idiota. Todo está bien». «Claro, Ave. Suena bien». Sock 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 25 de diciembre de 1976 para sorpresa de Harry, el día de Navidad en The Head lo vio más ocupado que nunca desde que llegó a vivir allí. Había esperado que el pub cerrara o, si estuviera abierto, estuviera desierto. Sin embargo, dos días antes de Navidad, Ave empezó a recibir más alimentos y de mejor calidad de lo normal, aunque, por supuesto, esto último no era demasiado difícil de conseguir. Averford explicó que era uno de los días más rentables del año para Head, ya que casi todos los que iban regularmente al pub venían en Navidad, además de muchos otros. Aún desconcertado por eso, Harry se puso a trabajar preparando lo que iba a ser un festín bastante extravagante, para los estándares excepcionalmente bajos de Ox Head, claro está. Al mediodía del día de Navidad, el pub estaba absolutamente lleno y casi todos estaban pidiendo las comidas amplias pero sencillas que Ave, Harry y, cuando le convenía, Kisby habían preparado. Los patrocinadores eran un estudio de la gran variedad de escoria social que ofrecía el mundo mágico británico. Brujas, borrachos, prostitutas, sinvergüenzas, ladrones, lo que Harry estaba bastante seguro eran unos pocos vampiros y hombres lobo. Los dos grupos se mantenían bien separados entre sí, y varios otros maleantes mágicos encontraron cada uno un lugar para ellos en las mesas, aunque los el bar estaba reservado para esos pocos tontos comunes y corrientes que Ave particularmente no odiaba tanto. El propio Harry se había sorprendido de que Ave le permitiera estar en el pub dado que la mayoría de los clientes del día parecían del tipo que frecuentaba el Head mucho después del toque de queda de las nueve de la noche de Harry. Ave explicó que el día de Navidad era un día de tregua, se llama Treve de Noel, Plieb ignorante, intervino Pelotter, un día en el que se observaba aún alto el fuego tradicional. Estos son unos cabrones ignorantes, estúpidos e inmorales, pero ni siquiera ellos arruinarán la tregua navideña, comentó Ave mientras llenaba una bandeja con vasos de berry y aquidad para un grupo de brujas en la esquina. Ahora que lo pienso, tampoco creo que nadie haya intentado matarme en Navidad. Eh, mientras Ave se alejaba para entregar las bebidas de olor dulce y repugnante, Harry sacudió la cabeza. Pero no lo entiendo, ¿es Navidad? ¿Por qué está toda esta gente aquí de todos los lugares? Preguntó a los clientes habituales del bar, que parecían incompletos sin la presencia perpetua de Dalco. Aparentemente, la legendaria Vera había logrado atarlo a su casa por ese día. Nappy Clank se burló y Bigol Polter, como era su costumbre, murmuró algo completamente incomprensible. Harry aún no había descubierto si el hombre hablaba así porque estaba borracho o simplemente porque sí. Marshall Sornes se había quedado dormido en el pudín de Navidad que le había estafado a Kissby, por lo tanto, no fue de ayuda. Pel suspiró. ¿Por qué estás aquí, muchacho? Harry parpadeó. Trabajo aquí. Pel puso los ojos en blanco. Bueno, porque trabajas aquí. Le debo a B. Por el amor de Merlin. ¿Por qué le debes una a B? Harry se mordió el labio. Bueno, porque él me salvó y me dio un lugar donde quedarme cuando... Se interrumpió. Pel enarcó una ceja. Sí, cuando no tenías otro lugar a dónde ir. Suspiró y miró fijamente a Harry. ¿Dónde más estarías hoy si no estuvieras aquí? Cuando Harry miró sus zapatos, Pel hizo un gesto amplio por el pub. No hay por qué avergonzarse. Lo mismo ocurre con todos nosotros, incluso si algunos no lo admiten. Estamos aquí porque es Navidad, muchacho, y a nadie le gusta estar solo en Navidad. Por muy oscura que sea el alma, tomó un largo trago de su cerveza Ox Head. Hoy en día, Head es el único lugar abierto en toda Gran Bretaña. En todas partes en Diagon, en todas partes en Nocturne, todos están cerrados. Sticks está cerrado, en todas partes en Cardiff y en el campo, todo cerrado. Creo que el sol y capa de corte puede que esté abierto, pero eso es todo. Entonces todos venimos aquí. Harry asintió pensativamente, con los ojos distantes. Sus cavilaciones fueron bruscamente interrumpidas cuando un vampiro americano junto a la chimenea comenzó a vomitar una fuente de maldad azul neón brillante. Mientras la mayoría de los clientes estallaban en carcajadas y algunas de las almas más delicadas emitían sonidos de disgusto, Aberforth le aulló al joven vampiro por encima del estrépito de la multitud, Brady Magel Young. Ustedes, pedazos de mierda sin valor, son convertidos y sus malditos cerebros mueren con el resto de ustedes. ¿Qué crejo te hizo pensar que podías beber de un maldito duendecillo de cornualles? Ah, concluyó Harry, debe haber intentado comerse los adornos del árbol de Navidad. El árbol del jefe era realmente una cosita triste. Harry estaba convencido de que Abe lo había encontrado desarraigado y medio muerto. Los únicos adornos que tenía eran un puñado de viejos cuernos de cabra que Abe había atado a pequeñas cadenas de latón y una jarra de cerveza de cobre volteada hacia arriba, modo de estrella. Unos días antes, Harry había descubierto un nido de duendes de cornualles en las cortinas de una de las habitaciones de huéspedes que Abe había inmovilizado, de alguna manera encantado para que brillaran y colgados como macabras luces de árboles. Era el árbol perfecto para el jefe. Mientras Abe continuaba reprendiendo al Magel americano convertido en vampiro, el bar silbaba y gritaba, chico, mierda, ahora la atención de Abe está puesta en mí, y me es de mermeda. Harry no era alguien que se quejara, realmente no lo era, pero esto era demasiado. En serio, Abe no puede simplemente desaparecerlo. Por supuesto que puedo. Oh, gracias a Dios. Ahora limpialo. Las estridentes risas de los clientes del jefe resonaron por todo el pub. Era su propia especie de villancico, reflexionó Harry, mientras suspiraba y iba a coger un trapeador. En algún momento después de la medianoche, Harry se sentó en una silla mullida cerca de la chimenea crepitante y miró al casi desierto jefe. Aproximadamente una hora antes, Abe había enviado abruptamente a la multitud que se balanceaba y vomitaba a su dondequiera que fueran cuando no estaban en la cabecera. Aquellos demasiado borrachos para usar la red flu, aparecerse o escabullirse habían sido arrojados sumariamente en montones en las habitaciones de huéspedes de arriba, y a cada uno se le cobraba por el uso individual de la habitación, sin importar cuántos ocupantes hubiera. A unos pocos privilegiados se les había permitido permanecer en el pub. Pel y Dalcock, que habían aparecido alegremente esa noche después de escabullirse mientras Vera peleaba con su madre, estaban actualmente desmayados por una partida inacabada de ajedrez mágico. Las piezas restantes de Dalcock habían tomado terreno elevado ascendiendo por la espalda del hombre mientras éste se desplomaba. Dichas piezas ahora estaban lanzando huesos de pollo y otros detritos de pub a las piezas negras de Pel, que habían fortificado una posición debajo de su silla y estaban enviando grupos de búsqueda para reclutar fuerzas adicionales. A una anciana, con su cabello blanco veteado de púrpura y todo su cuerpo cubierto con un velo de encaje negro, se le había permitido continuar amamantando a su corpse survivor en el rincón más alejado. Harry no tenía idea de quién era ella, pero aparentemente Abe tenía una debilidad por ella. Kisby había pasado de contrabando a un joven de rostro afilado y escasamente vestido bajo la atenta mirada de Abe durante el éxodo forzado, y actualmente estaba haciendo todo lo posible para ponerse el amuleto en una mesa cerca de la puerta. Harry ahogó una sonrisa. El barman delgaducho había estado alardeando de que seguramente la atraería, pero Harry tenía el presentimiento de que la chica estaba más interesada en el acceso a bebidas gratis que el propio Kisby. Mientras tanto, Abe había desaparecido escaleras arriba. Gruñó alguna excusa ininteligible, pero Harry estaba seguro de que lo podrían encontrar en la sala leyéndole a Ariana. Dejó en paz al viejo. Había sido una Navidad extraña. Pensar que hace un año había estado ascendiendo a los dormitorios de Gryffindor después de hacer su primer baile, y ahora estaba en el pasado y trabajando en el antro más sombrío del mundo mágico británico. Fue una Navidad extraña. Pensó, repasando las travesuras del día, quien hubiera pensado que recibiría su primer manoteo de un vampiro galés que usaba el improbable apodo de Pantihuaco, pero fue una buena. Asterisco. Alguien llamó a la puerta del pub. Fueron cerrados. Harry y Kisby gritaron al unísono. CLXS de DSDN. Repitió Bigol Polter desde la esquina donde dormitaba. Soy solo yo, Harry. Puedo pasar un rato. Llegó la inconfundible voz de Rubeus Hagrid. Kisby frunció el seño y volvió a coquetear mientras Harry sonreía y cruzaba la habitación saltando para quitar la traba de la gran puerta de roble. Hagrid, es genial verte. Hagrid le devolvió la sonrisa. Oh, continúa, Harry. De todos modos, lamento no haberte visto hasta ahora. La Navidad en Hogwarts es una época muy ocupada, una época realmente ocupada. Solo quería pasar y desearos una feliz Navidad. Es muy amable de tu parte, Hagrid. ¿Seguro que no viniste porque esperabas tomar una pinta también? Harry preguntó astutamente. Hagrid juntó los dedos y pareció un poco arrepentido. Bueno, no le diría que no a nadie. Los niños en Hogwarts son geniales, por supuesto, pero los pequeños cabrones pueden ser un poco pesados durante las vacaciones, no lo sabes. Con una risa, Harry lo invitó a pasar. Varios minutos más tarde los encontré a los dos sentados amigablemente junto al fuego. Bueno, iba a ver si querías jugar un poco de ajedrez, pero... Hagrid vaciló y giró la vista hacia la continua batalla que se libraba encima de los inconscientes borrachos. Actualmente se encontraba en un punto muerto, pero ninguna de las partes parecía interesada en una distensión. ¿Tienes exploding, Snap? Tal vez. Harry se acercó y comenzó a hurgar en el viejo cofre en la esquina que albergaba la variedad de cosas que se habían acumulado en el pub a lo largo de los años. No, oh, pero parece que tenemos scrabble. Es un juego muggle, un curso en el que se scrabble. Hagrid estalló para sorpresa de Harry. Prepárala. Mientras Harry desempacaba el tablero y las losas, no pudo evitar sentirse un poco mal por el jardinero. Harry no era gemayeni, pero estaba bastante seguro de que tenía un vocabulario mucho mejor que el de Hagrid. Bueno, supongo que no importa mientras nos divirtamos. Ni cinco minutos después, Harry se dio cuenta de que estaba en serios problemas. La agra no puede ser una palabra. Hagrid. Seguro es. Es una planta gigante de los Andes, claro está. Tiene hojas afiladas y escupe ácido. Siempre quise uno para mi jardín, confesó el semijigante. Harry estaba bastante orgulloso de lograr una puntuación de palabra doble con bandidos hasta que Hagrid enganchó su T para hacer una puntuación de palabra triple con el improbable texto. Fest. ¿Festo? De ninguna manera. Búscala, si quieres. Harry ojeó el diccionario desgastado que había encontrado detrás de la barra. Maldita sea. Hagrid asintió gravemente. Debo tener cuidado con esos mensajes, Harry. Insectos desagradables. Como en Ferry, ven, excepto que el fuego no les hace daño. En su lugar, tengo que dispararles vidrio. Causó muchos problemas en el continente hace un par de siglos. Harry no sabía que eran los Inferi, pero si Hagrid no pensaba que eran adorables, eso ya era decir algo. Ante la mirada en blanco de Harry, Hagrid explicó. No puedo creer que no hayas oído hablar de estos. Harry. Los espader son pequeños bichos suecos. Mitad liebre, mitad duro gallo. Están buenos en un guiso. Con una floritura, Harry terminó de colocar las fichas para deletrear Patronus, puntuación de triple letra en la P. Hagrid deletreó Ijirak y obtuvo 68 puntos. Maldito. Quiero saber qué es un Ijirak. Él suspiró. A. B. Al regresar de su estancia en el piso de arriba, se rió entre dientes. Pensé que tenías más cerebro que para jugar ese maldito juego Magel con él, dijo, señalando a Hagrid. Dime que no le apostaste dinero. Vivirás aquí y me pagarás hasta que tengas treinta años. Hagrid se rió y tomó un largo trago de su pinta. Kikirn. En realidad. En realidad. Oh, al diablo con esto, gimió Harry en sus manos mientras Hagrid hacía su último movimiento. ¿Eso será otro? Oh, soy una basura con los números unos 108 puntos. Preguntó Hagrid inocentemente, contando con los dedos. Y debería saber acerca de los Kikirns. Harry. Es un sabueso fantasmal calvo que solo tiene pelo en algunas partes, orejas y boca, principalmente. Son unos bichos aterradores, pero todo lo que necesitas hacer para calmarlos o ahuyentarlos es decir sus nombres. No necesito magia en absoluto. ¿Y cómo sabe sus nombres? Hagrid parpadeó. Bueno, creo que eso podría ser un problema. Harry comprobó el resultado final. 612 a 103. Nunca volvió a jugar al Scrabble con Hagrid. Bueno, me voy a la cama, y no hay una corta caminata de regreso al jardín, dijo Hagrid y se puso de pie. Pero espera un momento. Harry, te tengo un regalo. Es. Urgó en los bolsillos de su abrigo y finalmente sacó un pequeño paquete aplastado envuelto en un pañuelo de papel rojo arrugado. Los ojos de Harry se abrieron como platos. Gracias, Hagrid. No tenías que hacer eso. Yo, Iar, no te compré nada. Lo siento mucho. Hagrid lo despidió y Harry abrió con cuidado el regalo arrugado. Dentro había un pequeño saco marrón sujeto con una correa de cuero. Es una bolsa de piel de Moog. ¿Ves? Puedes esconder cualquier cosa allí y nadie más que tú puede sacarlo. Aberfort arqueó una ceja. Ese es un regalo raro, muchacho. Vaya. Gracias, Hagrid. Es realmente genial. Harry ya estaba planeando depositar su onda y las piedras mágicas en él. Había estado jugando con la idea de encantarlos para que golpearan a los mortífagos cada vez que regresara a su cueva y su varita. Por si acaso, claro, también se le ocurrió que sería un gran lugar para la flor que le había regalado Ariana. Había empezado a llevarlo en el bolsillo interior de su túnica, pero sería mucho más seguro. Hagrid finalmente se fue después de que muchos se sonrojaron, no lo menciones. Mientras Harry forzaba una tregua entre las piezas de ajedrez y cubría a Pell y Dalkov con mantas, Abe lo agarró del brazo y se aclaró la garganta. También te compré algo. De detrás de la barra sacó una pequeña caja plana y una cuadrada más grande envuelta en ejemplares antiguos del diario El Profeta. Harry lo miró boquiabierto y abrió la caja cuadrada. Dentro estaban las pocas posesiones suyas que no tenía consigo cuando Abe lo encontró en la nieve. Las piezas de ajedrez de Ron y Gemma y Annie. Una manta y algunas cosas que Hagrid le había dejado. La flaute. Su cepillo de dientes morado del autobús noctámbulo. Su varita era lo único que faltaba en la colección, para su alivio. Supongamos que esto no debería contar como un regalo. Ya son tuyos, pero pensé que te faltaban cosas, así que me apareció en tu cueva y tomé lo que vi. Harry le sonrió ampliamente y asintió. Abrió el otro paquete y miró fijamente una daga plateada de aspecto eficiente con una empuñadura de madera sencilla pero pulida. Un lado de la hoja de doble filo presentaba un gancho desagradable y peligroso que apuntaba hacia la empuñadura. Al lado de la daga había una funda que obviamente había sido hecha a medida para ella. El sencillo cuero marrón engrasado estaba reforzado con plata y tenía dos correas para poder sujetarlo a su antebrazo o tal vez a su pierna. También había un lazo en la parte superior de la primera correa y una pequeña funda cónica unida a la correa inferior. Eso debe ser para una varita. Tras una inspección más cercana encontró abejorros delicadamente formados grabados en el cuero. Harry miró a A.B. con los ojos muy abiertos. El anciano parecía serio. Necesitas un arma, muchacho. Estás viviendo en un mundo que no quiere a gente como tú y esta guerra sólo empeorará. El pauso. Perteneció a mi padre una vez. No es lujoso, pero espero que funcione. Al igual que la bolsa del patán, la funda está encantada para que nadie pueda quitártela ni quitarte el cuchillo, con magia o con la mano, especialmente si la mantienes atada a tu brazo. Dirigió una mirada severa a Harry. ¿Lo que harás? Con los dedos siguiendo suavemente el curso de la hoja, Harry asintió. Esto, este es un regalo increíble, A.B., pero si perteneciera a tu padre no puedo. Oh, cállate y póntelo. Ha estado guardado en un baúl desde el maldito siglo pasado, y es mío para entregárselo a quien quiera. Gracias, dijo Harry suavemente, arremangándose. A.B. lo ayudó a sujetar la funda a su brazo derecho. Hay otro hechizo en la daga, pero tienes que practicarlo, lo digo en serio. Puedes mover tu muñeca o tu mano y la daga se deslizará inmediatamente en tu palma. Lo mismo ocurre si guardas una varita allí, pero, bueno, gracias, repitió Harry. ¿Lo practicaré? Lo prometo. A.B. negó con la cabeza. Va, vete a la cama. Es tarde y mañana tendremos un día increíble limpiando. Espera. Harry lloró, recordando. De hecho, también te compré algo, no puedo creer que casi lo olvido. Corrió hacia el establo y agarró el bulto envuelto en su vieja camisa de Biggie Biggs. A.B. resopló ante el envoltorio sucedáneo y luego miró la pequeña figura de madera que Harry obviamente había tallado a mano para él. La cabra de pino era más delicada y un poco mejor que el dragón que había hecho para Hagrid, aunque la cola era incómoda. Harry estaba especialmente orgulloso de la expresión áspera de la estatua y de sus orejas inclinadas. Obviamente se suponía que era cabra. No está mal, no está nada mal. Esa es mi amalteya, dijo A.B. lentamente, con ojos suaves. Cabra. Harry no pudo evitar corregir. A.B. Ford lo fulminó con la mirada. Fuera contigo aquí Harry, añadió. No mates gente en mi pub con ese cuchillo. Necesitas matar a alguien y lo haces afuera. Entendido. Harry sonrió. No matar por dentro, lo tengo. Había sido una Navidad buena, aunque extraña. Capítulo 5 26 de diciembre de 1976. A.B. no se había equivocado al decir que Harry necesitaría dormir para enfrentar el Boxing Day. El jefe quedó destrozado más allá de cualquier cosa que hubiera visto antes. Las montañas de platos eran el menor de sus problemas. Afortunadamente, Kisby y A.B. estaban usando magia para enderezar el pub, que ahora sólo contaba con cuatro sillas intactas y unos pocos pies cuadrados que no estaban cubiertos de comida, bebida y sustancias misteriosas derramadas. No, fueron las habitaciones de invitados las que francamente aterrorizaron al niño. A.B. había echado a patadas a los montones de clientes con resaca esa misma mañana y había puesto a Harry a trabajar para limpiarlos. Nada de lo que Snap le había hecho raspar, fregar o cincelar de un caldero se acercaba a los horrores que encontró dentro. Incluso A.B. lo había mirado con lástima cuando asomó la cabeza y observó cómo Harry trabajaba inútilmente en la habitación cuatro. Se fue rápidamente, murmurando que algo llamado fientier podría ser la única opción. Por lo tanto, fue un gran alivio cuando Aberforth finalmente le gritó que fuera a limpiar los establos a última hora de la tarde. Al salir agradecido de la todavía horrible habitación cuatro, Harry sonrió con tristeza al darse cuenta de que felizmente iba a limpiar la mierda de cabra. Entró en la gran sala que compartía con las cabres y se detuvo en seco. Vestido con unas llamativas túnicas rojas adornadas con cajas de cartón doradas que volaban con alas plateadas en un hipervallet a través de la tela, Alves Dumbledore estaba de pie en medio del establo, al lado de mi cama, intentando acariciar a cabra. Ella parecía sumamente desinteresada en sus insinuaciones y trotó hacia Harry de inmediato. El director enderezó su espalda y cepilló su túnica antes de favorecer a Harry con un familiar brillo de sus ojos azules. Ah, hola, muchacho. No pude resistirme a detenerme a saludar a las cabres antes de entrar. Cabra lo miró con practicado desdén. Mierda, quería evitar esto. Oh Dios, y si me reconoce como un Potter, y si se acuerda de mí en el futuro, ¿qué debo hacer? Cálmate, no te asustes. Hagrid dijo que no le importaba mucho lo que estuvieras haciendo. Esto no es nada, no es nada. Los frenéticos latidos de su corazón no estaban de acuerdo. Hola, director, dijo Harry cortésmente, bastante impresionado consigo mismo por mantener su voz bastante tranquila. ¿Estás aquí para ver a Abe? Dumbledore sonrió y por un momento nada cambió. Harry no era un extraño perdido en el pasado sino que simplemente estaba disfrutando de otra conversación con su héroe de la infancia. Ah, sí, muchacho. Tenía la intención de pasar ayer, por supuesto, pero mis deberes en la escuela me impidieron cualquier celebración personal de las fiestas. Harry casi resopló al pensar en Alves Dumbledore en compañía de la multitud libertina de ayer. Bueno, simplemente está en el pub. Harry se cayó, ya que el director parecía no tener ganas de salir de la habitación. Mi dormitorio, suministró su mente. Tener al anciano héroe del mundo mágico en la habitación de uno, decidió Harry, era algo extraño. Con un tarareo evasivo, Dumbledore comenzó a deambular por la habitación, inspeccionando los rincones y recovecos con todo el interés de un turista extranjero. Pero todo lo que hay aquí es seno, en realidad, ¿qué es tan fascinante? Quizás antes de que haga eso tú y yo podamos conocernos un poco mejor. Admito que tengo curiosidad por la nueva incorporación a la casa de mi hermano. No, no, no. Mala idea, señor. Con eso, Dumbledore se sentó elegantemente en la cama de Harry y con una mano extendida invitó a Harry a ponerse cómodo en la cama de Goat. Bastante torpemente sentado sobre la paja y mirando al director sentado benignamente en su propia cama, Harry se dio cuenta de que no tenía idea de qué decir. Entonces, muchacho, has estado en la zona desde hace algún tiempo. Me atrevo a decir que tu familia debe estar preocupada por ti. Las campanas de alarma en la cabeza de Harry sonaron aún más fuerte. Dumbledore es más inteligente que yo. No tengo que darle nada con mis respuestas a menos que quiera contarlo todo ahora y admitir la verdad. Mirando a Dumbledore por el rabillo del ojo, Harry se dio cuenta de que no quería admitir la verdad, y no sólo porque no confiaba del todo en un Dumbledore que no lo conocía, simplemente confiaba más en A.V., y se le ocurrió que realmente no estaba listo para dejar Oxhead. Se aclaró la garganta y le dio al director lo que esperaba fuera una sonrisa triste. No me extrañan, señor. Bueno, me encantaría saber quién es tu familia, niña. Como mínimo puedo comunicarme con ellos y hacerles saber que estás a salvo. Su sonrisa se volvió tranquilizadora. Me aseguraré de explicarles detalladamente su situación. No tengan miedo. Hizo una pausa y luego continuó con delicadeza. Sí, de hecho, no están interesados en recibir información actualizada sobre su bienestar. Me aseguraré de no volver a comunicarme con ellos sobre usted, por supuesto. Harry enfocó sus ojos en un punto justo más allá de la cabeza de Dumbledore. Si mirara esos ojos, se abriría y revelaría todos los secretos que tenía porque, después de todo, este era Dumbledore. No había nada que realmente pudiera decir sobre la declaración del director, así que simplemente hizo una mueca de disculpa y sacudió ligeramente la cabeza. Los segundos se convirtieron en minutos mientras el silencio más incómodo que Harry jamás había experimentado. Se espesaba en la habitación. Él piensa que no puedo soportar esto y que eventualmente se daré y diré algo. Una repentina lamida de fuego enojado atravesó a Harry, sorprendiéndolo por completo. Pero la llama irritada ardía a pesar de su propia sorpresa. Harry sabía que este hombre sabía que un niño sin hogar había estado viviendo en el bosque durante meses, pero no había hecho nada al respecto. Ahora entró como un genial benefactor que solucionaría todos los problemas familiares, ciertamente ficticios, de Harry con unas pocas palabras. Finalmente, Dumbledore rompió el silencio. Ah, bueno, tal vez sea un asunto para otro día. Entonces, ¿cómo te parece vivir en Ox G? ¿Un lugar bastante colorido? No. Sí, señor. A mí me gusta mucho aquí. Es la mejor casa que he tenido. Harry se sorprendió cuando se dio cuenta de que no creía que ninguna de sus respuestas fuera mentira. Maravilloso. Me alegra saber que mi hermano ha encontrado un empleado tan dedicado. Por supuesto, estoy seguro de que se encargará de protegerte de algunos de los personajes, digamos, menos sabrosos. De hecho, algunos podrían considerar que un lugar como este no es el entorno ideal para criar a un joven. Harry repasó las palabras del director para confirmar que no había ninguna duda sobre nada de eso. No, no hay preguntas. Optó por sonreírle un poco más al director, como si le complaciera apreciar el cuidado que Abe le había brindado. Por dentro estaba cada vez más cortado. Parece que está elaborando un argumento sobre por qué no debería vivir aquí, a qué diablos está jugando. Hay una razón detrás de esta conversación, pero no tengo ni idea de cuál es. Pero, pero él no sospecha nada sobre qué o quién soy en realidad. Creo. Excelente. Dumbledore sonrió serenamente detrás de sus gafas de media luna. Estaba preocupado. Debo admitir. Somos un mundo en guerra, y un hogar como este verá más conflictos de los que le corresponde. Suficiente. Continuar esta conversación sólo puede causar problemas. Harry emitió un tarareo neutral. Muy cierto, señor. De repente se animó. Lo siento mucho. Me acabo de dar cuenta de que no te he ofrecido ningún refrigerio. Por favor, permíteme mostrarte a tu hermano y prepararé una bandeja de té para ustedes dos. Con una sonrisa congraciadora, Harry se giró y salió de los establos hacia el pub. No se dio vuelta, pero los crujidos del piso le aseguraron que Dumbledore lo estaba siguiendo. Los ojos de Abe se entrecerraron cuando Harry entró al pub, seguido por el director. Antes de que pudiera decir nada, el viejo barman cruzó la habitación con sus enormes y enojados pasos. Agarró a Harry por el hombro pero mantuvo su mirada dirigida al hombre que estaba detrás de él. Chico. Ponte a trabajar en la cocina de inmediato. Harry se puso rígido ante la palabra clave pero no dudó en obedecer. Aquí están pasando cosas que no entiendo. Sí, Abe. Le hizo un gesto rápido pero corteza al director mientras se giraba para irse. Señor. Después de que Harry cerró con seguridad la puerta de la cocina detrás de él y sintió las barreras descender, miró a su alrededor, sintiéndose un poco perdido. Los platos estaban todos lavados. Ya había dejado la cocina lo más limpia posible ese mismo día y el estofado para la cena estaba cociendo alegremente a fuego lento en la estufa. Realmente no había nada que él pudiera hacer aquí. Se preguntó distraídamente por qué Abe podría estar tan enojado con el director o por qué consideraría necesario encerrar a Harry en la improvisada habitación segura, pero dudaba que Abe confirmara o negara alguna de sus teorías. Insistir demasiado en ello parecía un ejercicio inútil. Espero no estar atrapado aquí todo el día. Con un suspiro, se sentó en la mesa de la esquina y decidió practicar su accio silencioso y sin varita, ya que no había nadie cerca y escucharía a cualquiera en las escaleras antes de que pudieran atraparlo. Había mejorado un poco en las últimas semanas. Ahora aproximadamente la mitad de las veces el objeto que invocaba le llegaba, siempre que fuera lo suficientemente pequeño. Cualquier cosa más pesada que un libro tendía a tambalearse con incertidumbre a mitad de camino, si es que se movía y caer al suelo. Aparentemente, no se trataba sólo de aclarar su mente. La masa también importaba, al menos para el hechizo de invocación. Concentrado en su tarea, al principio no notó los pequeños movimientos en la esquina. Cuando evitó por poco que una cacerola invocada resonara en el suelo de piedra, un destello azul y amarillo llamó su atención. Se acercó con cautela al cuadro que había albergado el inesperado estallido de color en la cocina gris apagada. Era bastante pequeño, no más grande que un libro pequeño. Lo había inspeccionado hacía unas semanas, antes de descartar el tema, una estrecha sala de estar decorada con muebles y accesorios de aspecto barato que parecían pertenecer a los años 1930 o 1940, por considerarlo poco interesante. Ya no carecía de interés, porque ahora Ariana estaba sentada en la silla de piel sintética color vino en primer plano de la pintura, agitando sus manos enérgicamente hacia él. Oh Dios, ella me vio, debe haberme visto haciendo magia. Ariana, mira, puedo explicártelo, sé que viste. La chica puso los ojos en blanco e hizo un gesto de impaciencia que Harry fácilmente interrumpió y dijo, cállate, Harry. Se cayó, con los nervios a flor de piel. Se volvió hacia la mesa auxiliar pintada, sobre la cual había una enorme y antigua radio, y empezó a juguetear con el dial. Al principio todo lo que Harry pudo oír fue estática, pero luego la inconfundible voz de Kisby rompió el silencio. Estaba claramente hablando a través de la red flu y ordenando una caja de cinis en Steaming's Taute a un distribuidor. La boca de Harry se abrió. Ariana le guiñó un ojo y volvió a girar el dial. Vomitar en el camino de entrada, qué vergüenza. Los tonos cultos de una mujer desconocida llenaron la habitación. Debe estar afuera, cerca de la puerta principal, se dio cuenta Harry. Santa mierda, mierda, la cabeza está conectada. Oh, esto es brillante. Ariana volvió a girar el dial. Todo estuvo estático por unos momentos, quizás esas sean las habitaciones de invitados. Ahora están todos vacíos, antes de que la voz furiosa de Aberforth retumbara, sorprendiendo tanto a Harry como a la chica pintada. Hasta el punto rubicundo, no tengo todo el día para escuchar tus cofres. Alguien lanzó un profundo y dramático suspiro. Dudo sinceramente que lo mejor para el chico sea permanecer contigo, llegó el tono grave del director. Harry miró a Ariana con los ojos muy abiertos. Ella lo miró con tristeza y señaló la radio. Sigue escuchando. Después de una pausa, Abe dijo en voz peligrosamente baja, vete a la mierda, Alves. No quieres oírlo, pero sabes que estoy en lo cierto, este lugar simplemente no es seguro. Mantengo a mis protegidos a salvo, bastardo mojigato. Puedes decir lo mismo del tuyo, espetó Abe. Las condiciones actuales y pasadas de Haworth no son pertinentes para esta discusión. Lo sabes, dijo Dumbledore con bastante rigidez. No se puede negar que cabeza de cerdo alberga regularmente a mortífagos, vampiros y todo tipo de magos y criaturas oscuras. Abe maldijo. Sí, y el primero de ellos lo presenté solo porque me lo rogaste. Mantengo mis cargos a salvo, añadió obstinadamente. Entonces, ¿qué pasa con Megner? Harry podía sentir la tensión a través de la radio. Esa fue una vez. Los de su clase nunca habían entrado al pub tan temprano el día anterior. Y debo decir que el muchacho lo trató muy bien. Y ahora el niño probablemente sea un objetivo. El movimiento sangre pura no puede permitir que uno de sus miembros de alto rango sea vencido en una pelea de bar por un squib cualquiera. Abe se burló. Nos ocuparemos de lo que resulte de ello, si es que surge algo. Harry casi podía ver al director sacudiendo la cabeza con tristeza. Traté de que el niño revelara su verdadero nombre y su familia. Lo mejor sería que lo enviaran a casa. Buena suerte en ese sentido. No es tan estúpido, murmuró Abe. Hum, tarareó Dumbledore sin comprometerse. Tal vez deberíamos considerar opciones en el mundo, Magel. Interrumpió la indignada respuesta de Abe. Él no puede quedarse aquí, Aberforth, y no debería tener que volver a vivir en una cueva. ¿No crees que sería mejor que estuviera rodeado de niños que son, bueno, más como él? Abe guardó silencio durante varios segundos. Cuando habló de nuevo, Harry pudo sentir su furia ardiente, apenas controlada. Me parece fascinante que no puedas preocuparte por el chico cuando poco a poco se moría de hambre y se congelaba en el bosque, pero ahora que está aquí y se ha metido en esto con McNair, de repente te sientes tan jodidamente dedicado a su bienestar. Soy un hombre imperfecto, como lo son todos los hombres, Aberforth. Lamento no haberlo controlado antes, por supuesto, pero me alienta ver que el joven Henry parece. Harry. Silencio. Su jodido nombre es Harry, afirmó Abe rotundamente. Al menos podrías tomarte el tiempo para aprender su nombre antes de intentar exiliarlo. Mis disculpas, continuó Dumbledore suavemente, ignorando a Abe mientras murmuraba una maldición. En cualquier caso, me alienta ver que Harry parece un joven serio y honorable, pero el sonido de un puño golpeando una mesa. Ah, deja de tonterías y dime realmente por qué quieres que se vaya el chico. ¿Por qué el hecho de que emplees un petardo será tomado como una señal de que apoyas la luz? Harry retrocedió cuando Dumbledore finalmente perdió la calma. Hemos sido extremadamente afortunados de que tan pocos conozcan nuestra relación. Esto pone en peligro esa fortuna. Si los mortífagos creen que has abandonado tu alardeada neutralidad y estás alineado conmigo, entonces pueden dejar de usar el pub para reuniones, y lo perderé como una fuente vital de información que bien podría ayudarme a mí y a la orden a ganar esta guerra. Harry y Ariana se miraron el uno al otro. Dumbledore continuó seriamente, descartando toda pretensión y con la voz cansada. Necesito inteligencia para pelear esta guerra. Averford. Su decisión de aceptar este petardo, si bien es noble y loable, nos pone a todos en peligro, ¿no ves que despedirlo es para? La voz de Abe era tranquila y mortal. Si terminas esa frase, hermano, acabaré contigo. Silencio. El chico se queda. Periodo. Todo el tiempo que quiera, y al menos hasta que sal de su deuda conmigo. Dumbledore intentó protestar, pero Abe lo interrumpió. Lo siento si es un inconveniente para ti, pero, a diferencia de ti, no descuido, abandono o ignoro mis cargos porque sean inconvenientes para mis grandes planes. La voz de Dumbledore fue suave cuando finalmente respondió. Él no es ella, Averford. Harry pudo distinguir el sonido de pasos y una puerta abriéndose. No, no lo es, dijo Abe simplemente. Él todavía está vivo. Todavía tiene una oportunidad. Y luego no se oyó nada más que pasos y estática. Ariana lo miró con tristeza. Harry no sabía qué pensar. Nunca había sido tan rápido en entender a las personas y sus motivaciones como lo era Gemayeni. Dios, la extraño. Ella descubriría todo esto en segundos. Lo único que sabía con certeza era que los dos hombres que más admiraba estaban discutiendo por él, y aquel, en quien siempre había confiado en el pasado, futuro, le suministró su mente. Quería deshacerse de él. Pero parece que es importante para la guerra que me vaya. Su mente intervino. Sacudió la cabeza. Necesitaba tiempo para procesar todo esto. Los débiles sonidos de pasos acercándose desde el piso de arriba indicaron que en ese momento no iba a tener ese tiempo. Ariana le saludó rápidamente con la mano y le sonrió comprensivamente antes de caminar hasta el borde del cuadro y desaparecer. Harry se alejó de la esquina y se sentó en la mesa. Unos momentos más tarde, Abe entró. Olga saneando. Vuelve los establos y ponte a limpiar. Harry. Aberford había mantenido a Harry ocupado durante el resto del día. Los pensamientos sobre la confrontación entre los hermanos revoloteaban improductivamente por su mente, pero la mayor ansiedad de Harry se centraba en Ariana. Ella lo había visto haciendo magia. Se lo iba a decir a Abe. Intentó varias veces escapar a la sala de estar para hablar con ella, pero Abe no le dio un momento de descanso o privacidad. Finalmente se fue a la cama, dolido por su falta de éxito. En las horas muertas de la noche, después de que el pub finalmente cerró, Kisby se fue y Abe se fue a la cama. Harry se levantó de su cama de paja y caminó en silencio a través del desierto Head. Evitó con éxito todos los arroyos en las escaleras y el piso que lo habrían traicionado y se dirigió a la sala de estar. Ariana dormía tranquilamente con la espalda apoyada en un sauce. Ariana, siseó suavemente. Ariana, por favor despierta. Finalmente, la despertó con un tono suave y la convenció de encontrarse con él en el cuadro de la cocina. Cuando llegó, pudo ver a la luz de las velas que Ariana obviamente no era del tipo que apreciaba que le perturbaran el sueño. Lamento despertarte, pero, bueno, realmente necesito hablar contigo. En privado, confesó. Sé que me viste antes, me viste cuando estaba, bueno, ella arqueó una ceja con complicidad. Se apresuró a decir, sí, está bien, cuando estaba practicando magia. Quiero explicarte, mira, y realmente necesito que entiendas por qué no puedes decírselo a nadie, incluso Abe. Ella no sonrió por una vez, sino que se acomodó en el sillón con una manta de aspecto suave y le hizo un gesto para que continuara. ¿Dónde empiezo? ¿Cuánto le digo? Al mirar su rostro amable, aunque bastante irritable, Harry se dio cuenta de lo desesperado que estaba por contarle a alguien lo que le había sucedido. Cuando llegó al pasado, necesitaba un adulto, y le sorprendió darse cuenta de que tal vez, más o menos, había encontrado en Aberforth. Ahora, sin embargo, ahora, ahora necesito un amigo. Yo, eh, quiero contarte mi historia, si te parece bien. Ella le indicó que siguiera adelante. Respirando profundamente, comenzó. Había una vez, un niño que vivía en un armario. El niño era un mago, pero no sabía que lo era. Vivía con su tía, su tío y su prima. Ellos, odiaban la magia. El nombre del niño era Harry Potter. Los ojos de Ariana se agrandaron y lentamente se llenaron de lágrimas cuando admitió la actitud de sus familiares hacia la magia. También parecía reconocer su apellido de alguna parte, pero nunca hizo ningún movimiento para interrumpirlo. Él continuó y habló durante horas, contándole sobre su vida con los Desly, sus padres, sus años en Haworth, sus amigos, Voldemort, Cedric y, finalmente, el beso del dimente y todos los miedos y ansiedades que lo atormentaron en 1976. Pendiente de cada palabra. Y ahora estoy aquí. Concluyó sin convicción y se movió nerviosamente. Tú, ¿me crees? Ariana sintió lentamente, con cara de asombro y seriedad. ¿Se lo vas a decir a alguien? ¿Se lo vas a decir a Abe? Ella lo consideró por unos momentos y luego sacudió la cabeza. Harry exhaló alivio. Gracias. Y gracias por escucharme durante tanto tiempo. Ariana sonrió y se acercó lo más que pudo a la superficie del lienzo. Colocó la palma de su mano contra él, con los dedos extendidos y miró a Harry con ojos cálidos. Sonriendo suavemente, se acercó por su lado y levantó la mano para encontrar la de ella, mucho más pequeña. Todo lo que podía sentir era lienzo, pero le pareció detectar un leve matiz de calidez extendiéndose desde su mano a la de él. Estuvieron juntos así durante mucho tiempo. 15 de enero de 1977, Ejen. La cabeza de Harry salió disparada de debajo del carrito, cuyo eje roto estaba trabajando para reparar en el cobertizo detrás de la cabeza. Al darse vuelta, no vio nada y atribuyó el sonido a su imaginación. Ejen. Con el ceño fruncido, Harry se limpió las manos grasientas con un trapo y se sacó de debajo de su enemigo de cuatro ruedas. Asomó la cabeza por la puerta del cobertizo y se encontró con un visitante inesperado. La mujer destacaba claramente en el abarrotado jardín tras. Abarrotado jardín trasero del jefe. La túnica verde oliva bajo su abrigo gris abierto con adornos de piel era severa pero elegante, y estaba adornada con joyas relucientes que rayaban en lo llamativo. Su cabello castaño con mechas grises estaba peinado en un elegante moño, y sus gafas con montura de concha estaban adornadas con lo que él creía que eran diamantes, pero que, bajo el pálido sol de la tarde, parecían más bien diamantes de imitación. Su figura delgada en informe descansaba delicadamente sobre un par de tacones de punta de color verde oliva que sabía que no durarían mucho más en el desastre nevado, fangoso y detrás del pub. De hecho, las extensas costuras doradas que deletreaban el nombre de un diseñador en el costado ya estaban ilegibles por el barro endurecido. Un dedo con manicura y punta roja tamborileaba impacientemente sobre un portapapeles. Iar, hola, la saludó Harry, inconscientemente frotando sus manos en el trapo nuevamente y tirándolo. ¿Puedo ayudarla, señora? La mujer lo miró como si oliera mal. Madame Hornby del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, División de Regulación de Alcohol, Pociones y Hierbas Mágicas, pronunció con voz fría y elegante. Ella no le tendió la mano. Oh, Harry había palidecido cuando ella dijo, ministerio, pero no parecía que ella estuviera ahí para él. El golpeteo de su dedo sobre su portapapeles aumentó en ritmo. Ella se hinchó. Estoy aquí, según el reglamento del Ministerio 1481-B, subsección 157, párrafo sigma, para la evaluación anual de MLE, Pablo de este, chasqueó la lengua, establecimiento. Gleb, ¿en serio? Me pregunto qué palabra de Scrabble podría hacer Hagrid con ese becado. Oh, está bien, supongo. Harry se puso de pie torpemente. Se suponía que debía hacer algo. Puedes entrar por la puerta principal si quieres. La mujer se enfureció. Llegaré a las inspecciones interiores muy pronto. Sacó una pluma bastante ostentosa de color crema con la punta rojo cereza y ojeó los pergaminos de su portapapeles. ¿Nombre? Harry se quedó estupefacto por un momento. Oh, ella quiere decir mi nombre. Eh, Harry. Señora. Apellido. Mierda. Nunca pensé en uno. ¿Qué demonios? Yo, eh, no tengo una señora. Hmm, resopló. Eso tendrá que ser grabado. Estado. Ante la mirada en blanco de Harry, ella dio un suspiro de sufrimiento. Estado de sangre. Muchacho. Oh. Esto sería complicado. Soy un sweep, señora. Eso implica que soy sangre pura, pero en realidad no lo afirmo. Ella agitó la mano y dio un pequeño paso atrás. Harry sonrió internamente cuando notó que uno de sus tacones ahora se estaba hundiendo lentamente en una pila de estiércol de cabra. ¿Y usted está empleado aquí? Ella jadeó. Eh, un poco. Quiero decir, tengo una deuda con el propietario y estoy trabajando para saldarla. La funcionaria del ministerio le dirigió una mirada fulminante y negó con la cabeza. Ciertamente tendré que anotar eso también, observó, rascando el formulario con su pluma. ¿Y usted reside en las instalaciones? Supongo, duermo en el establo con las cabres, señora. Ella frunció los labios e hizo otra nota. Bueno, entonces al menos el propietario tiene cierto sentido del decoro. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta principal del jet. El efecto dramático de su salida se vio obstaculizado por el Bambelau de sus tacones en el terreno irregular. ¿Qué demonios fue todo eso? Harry se encogió de hombros. En realidad no era su preocupación, aunque se preguntaba si las inspecciones del ministerio se parecían en algo a las Muggles. Estaba bastante seguro de que el director no aprobaría todos los códigos de salud y seguridad del país. Sin duda fue el mayor drama que había visto en las últimas semanas. Después de la visita del Boxing Day de Dumbledore, había esperado a que el hombre tomara medidas más decisivas contra él, o que los mortífagos lo atacaran, pero nada de eso había ocurrido. En cambio, la vida en el jet volvió fácilmente a un ritmo familiar. Harry había pensado mucho sobre lo que debería hacer a la luz de lo que había escuchado decir a Dumbledore, pero no podía decidir sobre nada más que adoptar un enfoque de esperar y ver. Una hora más tarde, Harry entró penosamente en el jet, habiendo finalmente salido victorioso sobre el cobarde carrito de mano. Encontró a Abe furioso detrás de la barra. Quiero saber. Harry le susurró a Dalco. Bleab, eh, QRST, día de inspección. Respondió el viejo borracho en voz baja. Nuevo inspector este año, un tipo elegante y engreído. Por lo general, Abe simplemente soborna a Davdo Usur para que lo modifique, pero éste no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Lo siento, le dijo Bigol Polter arrastrando las palabras. Lo siento, Harry interpretó. ¿Por qué lo sientes? Pell soltó un resoplido. Porque ahora estás jodido, mi joven amigo. El ministerio quiere que el jefe tenga una limpieza a fondo a esta hora la próxima semana. Tres adivinan quién se quedará atrapado en ese infierno, y sabes que no serán Abe o Cuimi. Harry habría sonreído ante el apodo, pero tenía la sensación de que sólo necesitaría una de esas suposiciones. Bueno, mierda. La maldición de Harry llamó la atención de Abe, chico. ¿Qué haces sin hacer nada? Tengo una lista para que empieces. Su corazón dio un vuelco mientras miraba la breve novela de una lista, luego se giró y se dirigió a la cocina para comenzar. Abe y los barflies lo vieron irse. Entonces, ¿por qué crees que vienen detrás de ti, Abe? Preguntó Dalkov. ¿Tiene que ver con el chico? Abe no dijo nada y empezó a limpiar los vasos con un trapo sucio. Por supuesto que es por el chico, se burló Pell. No se me ocurre ninguna razón por la que harían esto aparte de él, pero ¿quién está detrás de esto? Dan Fletcher se animó lo suficiente para participar. Para mí, ¿lo consideraría McNair? No. Este maldito idiota no puede soportar la paliza que él mismo recibió. Abe miró fijamente a Dan. Es una posibilidad. Pero hay otros, dijo sombríamente, pensando en su hermano. Las expresiones furiosas de Yarda y algunos de los otros restos de sangre pura cuando Harry golpeó al hombre también aparecieron en su cabeza. Demasiadas posibilidades. Dan se encogió en su asiento. ¿Dalkov? Dan. Ustedes dos estén atentos. Sí. Da jamás a ver si escuchas algo sobre esto. Claro. Abe. Asintió Dalkov. Mientras que Dan asintió con más reticencia. Entonces, ¿qué vas a hacer? Abe se encogió de hombros. Haz que el chico limpie más. Pasar la inspección. Y mantén una estrecha vigilancia. 22 de enero de 1977 el director se veía bien. Pensó Harry temprano en la mañana de la inspección ministerial programada. Es muchísimo mejor. No creo que la piel de mis manos vuelva a crecer del todo bien. Nunca antes había trabajado tan febrilmente en su vida. Y dado que la mayor parte de su vida la pasó como el elfo u doméstico de los Desley, eso era decir mucho. Los anchos tablones de madera de los pisos del jet brillaban dorados a la luz del fuego y combinaban con la madera igualmente cálida y prístina de las vigas y los muebles. Harry se sorprendió al descubrir que las paredes de piedra eran en realidad bastante hermosas y de variados tonos tierra una vez que las había raspado meticulosamente durante años de suciedad acumulada. Demonios. Incluso había limpiado la gran cabeza de cerdo cortada que adornaba las paredes del pub. Aunque se oponía a sus cuidados y seguía intentando arrancarle los dedos. Todos los cristales brillaron y las ventanas por fin se habían liberado de la suciedad que las nublaba. Ver la luz natural entrando en la cabeza fue extraño. Abe compró inmediatamente cortinas de color gris oscuro. Algunos cambios son demasiado. Abe Fort y Kisby habían hecho la mayor parte del trabajo en las habitaciones de invitados, ya que el primero se vio obligado a admitir que había algunas cosas que el trabajo duro no podía solucionar sin magia. Había puesto a Harry a cargo de darles un pequeño lavado de cara. Todos los muebles permanecían iguales, pero Harry había seleccionado ropa de cama nueva y limpia para cada cama. Había decidido hacer las telas de cada habitación de un color diferente y Abe incluso le había dado un poco de dinero para comprar un cuadro para cada una. Habitación del Jambel, cayendo fácilmente en el argumento de Harry de que a Ariana le podrían gustar algunos lugares nuevos y agradables para visitar. La cocina también brillaba y Harry ya no temía a las diversas bestias, visibles y microscópicas, que alguna vez habían llamado hogar a la habitación. La única habitación que no recibió atención especial fue el establo. Después de todo, siempre había sido el lugar más limpio de la casa. Averford había estado nervioso toda la semana, ladrando a los clientes que se atrevían a mancillar cualquier cosa. Todos, excepto los clientes más devotos, decidieron sabiamente llevar su costumbre a otra parte hasta después de la inspección. Yarda había sido prohibido temporalmente, ya que Abe detestaba tener que comprar ropa de cama nueva nuevamente. Harry había terminado de asegurarse de que todos los platos del desayuno estuvieran lavados y ordenados cuando Abe bajó a la cocina con Bigol Polter, precisamente, detrás. Muchacho, Bigol necesita ayuda en su casa hoy. Vas a ir con él. Vuelvo a las nueve de la noche que entendido. Bigol le dedicó una especie de sonrisa vaga cuando Abe salió abruptamente de la cocina. Harry se encogió de hombros y siguió al pequeño anciano de pelo ralo por la puerta trasera. Bigol le tendió el brazo. Quingo, quingo. Bueno, si él lo dice así. Completamente perdido. Harry adivinó y agarró el brazo del hombre. De repente sintió como si todo su cuerpo estuviera siendo apretado por una pajita que giraba a gran velocidad. Justo después de comenzar, se detuvo y Harry cayó al suelo ahogándose con el vómito. ¿Qué diablos fue eso? Jadeó. Bigol le dedicó una sonrisa desdentada. Prisión. Prisión. ¿Qué? Oh. Aparición. ¿Entonces así es como se siente aparecerse? Dios. Es incluso peor que el fluoín. Harry se levantó temblorosamente y miró a su alrededor. Estaban claramente en una zona maguel desierta y sucia, tal vez bajo tierra, a juzgar por las paredes en forma de túnel. ¿Dónde estamos? Bigol señaló un cartel en la pared del fondo que decía Puente Viejo de Londres. ¿Estamos en Londres bajo el puente? Bueno, esto fue al menos interesante. El anciano arrugado asintió y le hizo una seña a Harry para que lo siguiera hasta una puerta marcada como peligro, alta vista. Había un diseño que parecía un símbolo eléctrico, pero estaba hacia atrás y tenía una curva extraña, alta ventaja. Buen intento, magos. A través de la puerta había una escalera corta, un pasillo largo y oscuro, otra puerta, un pasillo, y finalmente llegaron a una puerta perfectamente circular, de color púrpura brillante, que le recordó a Harry algo sacado de una novela de Tolkien. Bigol pronunció una contraseña incomprensible y la puerta se abrió de golpe. Harry parpadeó. Estaban a gran profundidad, bajo el támesis, estaba seguro, pero enormes ventanas circulares que dejaban entrar la luz del sol recorrían la larga y abovedada habitación que tenía ante él. Graciosos pilares se elevaban hasta el techo cavernoso. La gran sala habría sido hermosa si no estuviera llena hasta los topes de cajas, revistas, libros, periódicos y recortes de periódicos apilados a intervalos extraños a lo largo de su gran extensión. Todas las paredes menos una estaban igualmente empapeladas con recortes. La cuarta pared estaba llena de estantas sobre los cuales había cientos de bolas de cristal. Algunos brillaban en azul, la mayoría eran negros, mientras que algunos emitían una tenue luz blanca de vez en cuando. Bigol abrió un camino entre el desorden que los llevó a una zona parecida a una sala de estar. Una mesa baja frente a un sofá verde estaba llena de periódicos, magels y mágicos. Harry se sorprendió al ver un televisor magel, que Bigol encendió con un movimiento de su varita. Le hizo una seña a Harry para que se sentara en el cómodo sillón rojo mientras él se acomodaba en el sofá y usaba su varita para programar en la televisión un episodio de Coronation Street. Harry estaba vagamente familiarizado con la telenovela. Tía Petunia lo había observado religiosamente, aunque él estaba convencido de que la mayor parte del humor se le pasó por la cabeza. El fuerte sonido de los pájaros desvió la atención de Harry de la televisión. Miró hacia arriba y vio una pequeña crueldad de siete cuervos acurrucados en perchas construidas en un estanta debajo de una de las grandes ventanas redondas. Todos los cuervos lo miraron fijamente. Es oficial. Bigol tiene la casa más extraña que jamás haya existido. Y ar, señor Polter, qué trabajo necesitas que haga, aventuró Harry. Por favor, no digas que Organics todos tus periódicos. Por favor, no digas que Organics todos tus periódicos. Para cuando terminara, estaría en 1995. Bigol le dedicó una sonrisa desdentada y dijo algo que Harry interpretó como nada. Aves solo quería que te apartaras del camino para la inspección. Tal vez. Bien entonces. Harry se encogió de hombros mentalmente. Este lugar al menos huele mejor que el de mi última niñera. Pensó con un escalofrío, recordando el olor de los gatos de la señora Fig. Durante la siguiente hora vieron Coronation Street por televisión. De vez en cuando, Bigol usaba su varita para rebobinar el programa, lo miraba atentamente, murmuraba algo, tomaba un cuaderno y anotaba una nota antes de reiniciar el programa. El hombre se tomaba en serio sus telenovelas, concluyó Harry. Después de que rieron los créditos, Bigol murmuró algo sobre, Tintawerk, y se fugó a un área de estudio de la gran sala donde pasó las siguientes horas sosteniendo la misma bola de cristal negra en sus oídos y luego ojeando libros antes de escribir copiosamente en pergamino. Harry se quedó entretenido con la televisión. Disfrutaba la ironía de todo esto. Creció como Muggle pero nunca se le había concedido el privilegio de pasar un día frente al televisor. No, tuvo que viajar al pasado e ir a una catedral de acaparadores imposible bajo el Támesis para hacerlo. En un momento dado, echó un vistazo al cuaderno abandonado de Coronation Street que Bigol tenía. La página estaba abierta por la que el hombrecillo había estado llenando. Debajo de la fecha, sus notas estaban esparcidas con una letra sorprendentemente elegante. Eje Bisop, S. Hancock piano, tocará para una bailarina exótica igual a conflicto matrimonial. En menos de un año se producirá una muerte violenta debido a un conflicto laboral inútil. Ojeando entradas anteriores, Harry encontró más o menos lo mismo. El nombre de un personaje, seguido de notas crípticas, todo en tiempo futuro. Se encontró mirando las masas de bolas de cristal cuando finalmente lo golpeó. Bigol, ¿está haciendo predicciones de adivinación sobre lo que sucederá en una telenovela Muggle? Esta teoría solo sirvió para apoyar la más completa que Harry había estado formulando desde que tenía 11 años. Los magos pueden ser realmente extraños. Harry prefería volver a consultar con Coronation Street para ver si el pobre señor Bisop realmente estaba condenado. Asterisco, pasó un día felizmente descansado descansando en el sofá mientras Polter trabajaba, o lo que fuera que estuviera haciendo. Después de la semana que había tenido, Harry sintió que disfrutaba las pequeñas vacaciones. Bigol le sirvió un almuerzo extraño, luego una cena igualmente extraña. En serio, el hombre tenía una obsesión enfermiza con los guisantes de ojo negro y las semillas de khaki, antes de aparecerse de nuevo ante el director justo antes de las nueve. Cuando Wick reclamó su asiento habitual en el bar, que estaba atendido por un kisby de aspecto malhumorado, le guiñó un ojo a Harry, que Harry le devolvió con una sonrisa y murmuró, gracias por hoy, señor Polter. Luego, Harry bajó corriendo las escaleras y encontró a Abe en la cocina. Bien, preguntó sin aliento. Pasamos. Fue la sencilla respuesta de Abe, la sonrisa que luchaba por aparecer en su rostro era la única evidencia de que había estado preocupado por la inspección. Que tengas unas buenas vacaciones, ¿verdad? Harry soltó una pequeña risa. Sí, lo hice. Fue realmente extraño, pero en realidad bastante agradable. Gracias. Abe lo despidió. No hay necesidad de agradecerme, muchacho. No necesitaba que un tonto como tú estuviera aquí para estropearlo, ¿verdad? En cualquier caso, he añadido un día extra de trabajo a tu cuenta para compensarlo. Por supuesto que sí. Incapaz de conciliar el sueño, Harry dio vueltas y vueltas en su cama esa noche, para gran insatisfacción de Goat. Normalmente se desmayaba a las diez por todo el trabajo que hacía para Abe, pero un día tumbado y durmiendo una siesta en el sofá de Bigón lo dejó con un exceso de energía. Así captó las voces bajas detrás del director, que de otro modo probablemente habría escuchado. Sólo eran dos o tres, estaba bastante seguro, y sonaban masculinos, pero no podía distinguir nada más que la impresión general de sus voces. Harry se dirigió a la puerta exterior de los establos y se arrodilló para escuchar a través del espacio entre la parte inferior de la puerta y el suelo. Algunas palabras aquí y allá se volvieron casi inteligibles, pero lo único que le dio el puesto fue la seguridad de que las voces pertenecían a otros adolescentes. Sabía que debía ignorarlos o ir por Aberforth, pero su molestia por el hecho de que algunos tipos estuvieran invadiendo su patio trasero y deambulando frente a su dormitorio, bueno, los establos, pero aún así, lo hizo audaz. Harry giró su muñeca y la daga que Abe le había dado se disparó en su mano con un suave golpe. Mira a Abe, no lo usaré en el pub. Sus labios se curvaron en una sonrisa imprudente mientras abría la puerta con la otra mano, activando las antorches de seguridad que Abe había encendido. La luz de las antorches inundó el pequeño jardín trasero, iluminando las figuras de tres adolescentes, todos más grandes que él, que estaban acurrucados junto a la puerta del cobertizo. Saltaron ante la luz repentina y se dieron vuelta para enfrentarlo, dos con sus varitas preparadas y preparadas. Ay Merlin, son ellos. El estómago de Harry dio un vuelco. En el claro estaban Remus Lupin, Sidious Black y la versión de 16 años de su padre. Sidious y James estaban apuntando con sus varitas hacia él. Los tres rostros tenían la expresión universal de adolescentes que son sorprendidos cuando están tramando algo. No, no nos parecemos mucho, fue el pensamiento estupefacto que resonó en la cabeza de Harry. Desde que ingresó al mundo mágico, había escuchado hasta la saciedad que se parecía, igual a su padre, pero tenía los ojos de su madre. Si bien esto último era cierto, al mirar a su padre tuvo que preguntarse qué habían visto los demás. El cabello de James era castaño a diferencia de sus mechens mucho más oscuros, James tenía una cara más ancha y rasgos mucho menos. Harry luchó por encontrar la palabra, afilados, y tenía varios centímetros y al menos unas cuantas piedras de músculo en su cuerpo. Futuro hijo. En realidad, lo único que se parece mucho es el hecho de que ambos usamos gafas y tenemos mal pelo, aunque, de hecho, esto último ya no era cierto. Harry no se había cortado el pelo desde antes de la tercera prueba, su mata de pelo negro ahora le rozaba los hombros y el peso lo mantenía bastante alineado porque todos dicen que nos parecemos. Tal vez la gente simplemente vio lo que querían ver, o lo que esperaban ver, sugirió su voz interior. En realidad, no es que parezcamos diferentes, y si alguien supiera que somos parientes probablemente podría señalar pequeñas semejanzas, pero en general no soy una copia de él. La idea era al mismo tiempo angustiosa, porque siempre había apreciado la comparación que la gente hacía con su padre, y un alivio. Desde que llegó a Oxmeade había estado en vilo esperando que alguien lo señalara y proclamara en voz alta su obvia herencia Potter. Vio que su miedo había sido totalmente infundado. Sirius parecía, bueno, Sirius, si fuera joven y no hubiera ido a Azkaban. Más bajo que James, tenía una figura bastante elegante con ojos despreocupados y un cabello irritantemente espectacular. Remus aún no había alcanzado su estirón, Harry sabía que eventualmente superaría a Pat Ford, pero ahora era apenas una pulgada más alto que su amigo. Tenía menos cicatrices, un rostro más fresco y parecía considerablemente más feliz que el tipo bondadoso pero severo que Harry había conocido en el futuro. Estos son ellos. Estos son los merodeadores, los que importan, antes de que el mundo los alcance. Ajenos alzó que su presencia causó al chico que había irrumpido por la puerta trasera del director, James, Sirius y Remus estaban todos considerando en silencio la mejor reacción ante su inesperada aparición. Harry, sin embargo, volvió primero a la realidad. Sin decir una palabra, se cruzó de brazos, con el cuchillo brillando en la tenue luz, y asumió una pose que claramente preguntaba, ¿por qué diablos estás aquí? Sirius se quebró rápidamente. Vaya, ¿quién eres tú? La pregunta salió sin control de su boca. James le dio una palmada en el hombro. Yo vivo aquí. Claramente no esperaban esa respuesta, aunque después de un momento los ojos de James se abrieron como platos. Oye, escuché a Lily y Marlene hablar de ti. Tú eres el escú ahí. Se interrumpió, sin estar seguro de cómo proceder, y se sonrojó un poco cuando Remus le dio una mirada de castigo. Harry arqueó una ceja. Sirius se recuperó rápidamente, puso una amplia y encantadora sonrisa en su rostro y se acercó, con la mano extendida como para estrechar la de Harry. Esquibulus, amigo mío, venimos en paz. De hecho, nos encantaría establecer una alianza con usted, ya que admitimos haber sufrido un pequeño revés en nuestras festividades planeadas. El olor a alcohol en su aliento sugería que Sirius había comenzado las festividades un poco antes. La mente de Harry se negó a aceptar que Sirius acababa de llamarlo Esquibulus en serio, Sirio. En lugar de abordar los problemas con ese apodo en particular, Harry optó por no mostrar reacción alguna e ignoró su mano extendida. Aunque sus ojos se oscurecieron al perder algo de confianza, Sirius siguió adelante. Verá, nuestros compatriotas nos encargaron conseguir refrigerios para la celebración de esta noche. Gryffindor derrotó a los Puffs. No lo sabes. Añadió en tono conspirativo. No, no lo sabía. Harry suspiró. Entonces estás aquí para comprar alcohol. Ah, ahora lo tienes. De hecho, nuestro querido amigo Colagusano está provocando valientemente una distracción para enmascarar nuestra ausencia mientras hablamos. Exclamó Sirius mientras Lupin ponía su cabeza entre sus manos. Pero esa es nuestra dificultad. En el pasado, explicó dramáticamente, su establecimiento nos proporcionó gustosamente bebidas espirituosas para nuestros hermanos de la escuela. Esta noche, sin embargo, el joven Bribón y el anciano Marchito detrás de la barra se negaron a vendernos lo que ansiamos. Oh, Sirius, borracho o no, suenas como un idiota. Aparentemente, confesó el joven Sirius, hay una cuestión de legalidad cuestionable de tal compra, aunque les aseguro que soy mayor de edad. Traducción, A, B y Kisby no te venderán cosas para llevar a la escuela porque están preocupados por el ministerio. Y, Harry cuestionó en un tono aburrido que enmascaró su irritación con su padrino. Y estaríamos eternamente agradecidos si pudiera realizar dicha transacción con nosotros. Estaremos felices de pagar el oro si pudieras entregarnos nuestro pedido aquí. Sirius le dedicó una sonrisa con dientes. A, B me mataría si intentara eso. Y me llamaste Esquipulus. No hay dados. Patford, ¿no te está bien? No, no te ayudaré, afirmó Harry sin rodeos. Sirius se tambaleó. Mientras James avanzaba un poco inestable, supongo que Sirius no es el único que ya había tomado unas cuantas pintas esta noche para probar una táctica diferente. Mira, chico, solo vendenos el whisky o incluso la cerveza, si quieres. Tenemos el dinero y nadie más necesita saberlo. No, James lo miró fijamente, con sus ojos color avellana brillando. No lo entiendes. La gente espera que lo superemos. Siempre salimos adelante. Suena tan joven. Realmente suena como un niño. Harry suspiró. No. Y con eso James se quebró. Se tambaleó ligeramente y se pasó una mano ansiosa por el pelo. Maldita sea, ¿sabe siquiera quiénes somos? Siguió adelante sin esperar respuesta. Soy James Potter. Este es Sirius Black, alfarero, negro, suena familiar. Ellos deberían. Nuestras familias seguro que no son personas con las que cruzarse, así que guarda tu pequeño cuchillo, ve al sótano y tráenos aquello a lo que vinimos aquí, sí, o verás lo que los magos pueden hacer con las varitas. Suena como Draco Malfoy. Mi papá suena como el maldito Draco Malfoy y está tratando de intimidarme. Una profunda decepción fluyó a través de Harry como si estuviera en cada célula de su sangre. Zapp tenía razón. No me importa si está un poco borracho o no, mi papá realmente era un imbécil. Mi madre era engreída y mi padre un imbécil. De repente se sintió molesto y completamente cansado de toda esta mierda. Harry sacudió la cabeza para aclararla y luego dijo con firmeza, con voz impasible, ¿está bien? Entonces, veamos qué puedes hacer con tus varitas. Realmente solo quiero volver a la cama. Sirius se quedó boquiabierto, estupefacto. James pareció sorprendido pero levantó su varita hacia Harry con un audaz movimiento de sus labios. Un sorprendido Remus apartó el brazo de su amigo antes de que pudiera liberar un hechizo. Harry, mientras tanto, rápidamente salió disparado de los escalones y se acercó a una distancia de ataque del trío. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En realidad no voy a pelear con mi papá, ¿verdad? Su mente le gritó. Afortunadamente, Harry se salvó de descubrir qué iba a hacer. De repente, Abe salió de las sombras que rodeaban el costado del pub. Negro, Potter, Lupin, ¿qué carajo eterno crees que estás haciendo? Los merodeadores palidecieron. Claramente no esperaban la intervención de un adulto. Va, no importa. Pedazos de mierda sin valor. La mejor parte de ti corrió por las piernas de tus papás. No, saquen sus traseros de mi propiedad. Y, añadió con furioso deleite, esa es una prohibición de cinco años para todos ustedes. No dejes que te vea aquí hasta que se te hayan caído un poco las peloutes. Las mandíbulas de los merodeadores golpearon el suelo. Harry se encontró hablando sin tomar la decisión consciente de hacerlo. Su mente estaba centrada en Mooney. Oye, Lupin, para que lo sepas, no son solo bestias en el bosque por la noche. Por favor, tenga cuidado. Puede que tengas mal gusto en cuanto a amigos, pero no te tomo como el tipo de persona que quiere lastimar a la gente. Después de todo, pronto regresaría a su cueva. Ciertamente no quería un hombre lobo desatado y sin control corriendo hacia su puerta principal. Lupin palideció. James parecía alarmado y los ojos de Cidie se llenaron de rabia. Asterisco, Abe gruñó y los niños huyeron sabiamente. No fue tan malo como cuando conoció a su madre por primera vez, pensó Harry distraídamente. Estaba amargado, claro, pero ya sabía que podía vivir con semejante decepción. Todavía es solo un niño. Un niño estúpido y con derechos. Abe se acercó y lo agarró por los hombros. Todo bien, muchacho. Una pausa. Sí, estoy bien. Abe le dirigió una mirada especulativa. ¿Conoces a esos idiotas? No, dijo Harry distantemente, su mente en la confrontación. En realidad no. Abe gruñó y lo condujo al interior por la puerta principal. A pesar de que ya había pasado el toque de queda de Harry en los pubs, el anciano no dijo nada cuando Harry se dejó caer en un taburete al lado de Pelotter. En lugar de eso, llenó un vaso con whisky de fuego y se lo pasó a Harry, su acostumbrado ceño apenas enmascarando su curiosidad. Esto corre por cuenta de la casa, muchacho. Harry ni siquiera sintió el ardor cuando el whisky se deslizó suavemente por su garganta. Unos latidos más tarde sintió como si su esófago estuviera en llamas mientras las lágrimas brotaban de sus ojos y jadeaba impotente. Los barflies se rieron cuando pel le dio una palmada en la espalda. El primero siempre es el peor, joven amigo. Sonrió junto con la multitud normal y trató con todas sus fuerzas de no pensar que su joven padre estaría muerto y su padrino en las que van antes de que expirara la prohibición de cinco años de aves sobre los merodeadores.